Hace minutos el presidente de la república informó sobre la inauguración de un hospital en el Furrial. Vamos a este acto en el estado Monagas. Maturín, donde en estos momentos hace acto de presencia el presidente de la república bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, quien se encuentra acompañado del diputado del bloque de la patria, que ha diosado cabello a la gobernadora del estado Monagas, Yelixe de Santaella y demás autoridades para lo que será la inauguración de este centro hospitalario ubicado acá en la parroquia, el Furrial del municipio Maturín. Obra ejecutada por el gobierno bolivariano para seguir brindándole una atención médica integral y de calidad a las familias de esta... Continuando acá en lo que es la inauguración de este centro hospitalario tipo 1, doña Felicia Rondón de Cabello, con la presencia del presidente de la república bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, para quienes se encuentran acompañados de, bueno, la primera combatiente de Silvia Flores, el diputado del bloque de la patria, diosado cabello, quienes, bueno, ya próximamente estarán realizando la inauguración de este centro hospitalario ubicado acá en la parroquia, el Furrial del municipio Maturín. Y en pocos minutos, bueno, ya se encuentran en las afueras de este centro hospitalario para lo que será la inauguración de este centro de salud que beneficiará a cientos de hombres y mujeres cerca. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Buenas tardes Venezuela, estamos en cadena nacional de radio y televisión. Un saludo al pueblo del Furrial, al pueblo de Monaga, camarada Diosdado Cabello Rondón. Estamos en día hoy especial, 3 de marzo. Son las 4 y 51 minutos de esta tarde. Un saludo a toda nuestra patria. Hoy tenemos un día especial dedicado a la salud del pueblo venezolano, al sistema más humanitario, más cristiano, más profundo e integrador que jamás haya asistido. Barrio adentro 100%. Y nos hemos venido al Furrial precisamente junto a nuestros compañeros, general Rotondaro, la ministra Caporales, nuestra querida gobernadora, Yalitze Santaella, la primera combatiente, doña Silita, todo el equipo de trabajo, el ministro Quevedo con sus 50 años, el ministro Mota Domínguez, todo el equipo de trabajo. Porque hoy vamos a inaugurar, 3 de marzo, estamos inaugurando este hospital hermoso, bello, funcional, para entregárselo al pueblo del Furrial y entregárselo en nombre de doña Felicia de Cabello, con su nombre, con su espíritu de solidaridad, de amor, de humanismo y de chavismo profundo. Hoy, cuando se cumplen 4 años de su partida física, aquí dejó su ejemplo de amor por los humildes, por los necesitados, de cristiana verdadera, de cristiana auténtica. Y en su nombre vamos a despejar esta cinta, para dejar inaugurado oficialmente el hospital del Furrial. 100% salud. Bueno, Diosdado, felicidades a todo el pueblo del Furrial, Yor. ¿Qué me puede decir don Diosdado Cabello Rondón, aquí empezando este recorrido de inauguración, camarada Diosdado Cabello? Bueno, nos copian. Buenas tardes a toda Venezuela, buenas tardes a nuestro querido Estado de Monaga, a nuestro querido pueblo del Furrial, que está allá afuera, presidente. Ahorita se escucha un rugir, es el pueblo que está afuera, acompañándolo. Este es un anhelo de este pueblo. Vamos a entrar ahora a la parte de emergencia pediátrica, que es un hospital que está en un sitio intermedio entre toda la zona oeste del Estado y la capital. De manera que las personas que antes tenían que ir a Maturín, tendrán aquí en el Furrial un punto de atención. Pediatría, por un lado adultos, por otro lado cirugía, pero es bueno que usted vaya viendo el equipamiento. Bueno, todo se siente brillante, bello, hermoso. Bueno, aquí está el personal de este nuevo hospital. ¿Cómo están ustedes? Mi saludo. Emergencia pediátrica. Emergencia pediátrica. ¿Quién nos va a ayudar para la explicación del hospital? Aquí la tenemos, ¿cómo te llamas tú? La licenciada... Patricia Godoy. Patricia, explícanos por aquí. Vamos a explicarle a toda Venezuela. Aquí tenemos el consultorio de emergencia pediátrica, en el cual vamos a atender a niños desde cero hasta 12 años de edad. Contamos con un infantómetro, un equipo ORL, tenemos un tensiómetro digital con monitor, la computadora, y por el otro lado tenemos el otro área o cubículo, que es la sala de cura pediátrica. Aquí contamos con unas vitrinas, un carrito de cura completamente equipado. Tenemos un diván, una mesa de mayo, un parabán y un escabel. Correcto. Patricia, bueno, gracias Patricia. Continuamos avanzando aquí en este hospital. Fíjese, presidente, aquí está una sala de yeso pediátrica para los niños. Especializada solamente en nuestros niños. Solo para nuestros niños, correcto. Correcto. Aquí vamos entrando en este hospital, dentro del sistema nacional. Aquí estamos saludando a Caterin. ¿Qué nos puede contar Caterin? ¿Qué nos dice? Bueno, aquí nos encontramos con el estar de enfermera. Aquí van a estar las enfermeras y le queremos dar las gracias al camarada Diosdado Cabello y al presidente Nicolás Maduro por esta gran obra que se está entregando aquí en el Furrial y que lo vamos a apreciar y lo vamos a cuidar mucho. Así es, muy importante Caterin. Lo que acabas de decir, hay que apreciarlo y cuidarlo, ¿verdad? La nebulización pediátrica. Bueno, ¿cuántas veces me tocó a mí ir a la nebulización? Como buen asmático que fui y que sigo siendo. Yo conozco bastante todas estas salas y la paciencia que hay que tener. Bueno, aquí está la emergencia pediátrica y por esta vía de la emergencia pediátrica y que la atención de nuestros niños y niñas inauguramos este hospital del Furrial. Un saludo. Las invito para que nos acompañen ahora. Aquí está el hospital del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Vamos a ver el quirófano, compañero presidente. Es importante, presidente, que aquí los médicos van a tener su residencia dentro del hospital los que estén de guardia. Pero los médicos que trabajan aquí, hemos acondicionado también seis viviendas para ellos, para que vivan. Por ejemplo, el médico especialista en obstetricia, que pueda estar aquí un mes, se le brinda la comodidad que venga con su casa dotada. Con todo su apoyo logístico y habitacional. ¿Cómo estás? Anjury, Anjury Centeno. ¿Qué me cuentas, Anjury? Buenas tardes, bienvenido. Este es el área del quirófano. Aquí tenemos donde podemos coordinar la cirugía, donde planificamos toda la cirugía. Correcto. Tenemos sala preoperatoria, donde planificamos a los pacientes para que puedan entrar al área quirúrgica, donde le colocamos las prótesis y le quitamos todas las... Con todas sus condiciones. Con todas las condiciones. Y la área de faena. Luego le presento el... La área restringida, donde pertenece el quirófano, el propio pabellón. Y aquí le das el relevo. Anjury, a Rosy. Rosy Trinitario. ¿Ese es tu apellido? Sí, mi amor. ¿De dónde viene ese apellido? Se viene de Los Porocitos. Sí, de Los Porocitos. Todo el mundo dice que sí soy de Trinidad, pero no. Bueno, algo por ahí debe haber, ¿verdad? Debe de haber. En toda esta zona hacia el Oridoco. Los antecedentes. ¿Qué nos cuenta, Rosy? Bueno, yo les presento... Ok. Este se llama Anton Aporto. ¿Ah? ¿De Aporto? Ajá. Y Michelle Márquez. Sí. Joven. Aquí les presento el área de recuperación. Pueden pasar adelante. De todos los equipos. Aquí tenemos todo, contamos con los monitores y las camas. Después que el paciente sale de ser intervenido quirúrgicamente, pues pasa a esta área. Aquí se estabiliza. Se le coloca antibiótico terapia. Se le cubre para el dolor. Y una vez ya estabilizado, es que puede pasar, pues, al área que le corresponda. ¿Hospitalización? Sí, hospitalización. Correcto. ¿Se es adulto o...? Se le da la atención profunda, pues, e integral. Integral. La atención que es muy importante, sobre todo... Sobre todo para el dolor. Sí. Más que todo hay que pasen los efectos de la anestesia, que ya esté más consciente, entonces, ¿qué va a pasar? Para que se estabilice en la primera parte del posoperatorio, pues. Sí. Correcto. Bueno, Rosy, muchas gracias. Nos sentimos muy contentos de compartir con ustedes estos avances, estos logros de la salud. Que Dios te bendiga, Rosy. Sí. Saludos a todos los trinitarios por allá. Aquí tenemos el área del quirófano, compañero. Del quirófano. ¿Cómo está todo? ¿Cuántos kilos tiene de más? Aquí están los niños, pues, del mazo dando. Nos hicieron el mazo el miércoles. Estaban de vacaciones, sí. Bueno, aquí estamos, entonces, en la sala de operaciones, con el doctor Alexis Parra del Llanito. ¿Cómo están ustedes? ¿Ah? Muy bien. Qué bueno saludarlas. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Ah? Bueno, buenas tardes, mi comandante jefe. Este es el área de pabellón donde tenemos una máquina de anestesia, el monitor multiparámetro y una cama quirúrgica multiposicional. Es un área que está preparada, ya lista para cualquier tipo de intervenciones. Podemos hacer cirugía general, cirugía de tora, cirugía ginecológica, la parotomía exploradora. Y la versatilidad de esta área es que podemos prepararnos, estén multiposicionales. El paciente puede estar incluso en posición semisentada, en posición ginecológica, en posición urológica. Se puede lateralizar a la derecha o a la izquierda, dependiendo del tipo de intervención o el lado afectado del paciente. Esta área es un área que de verdad es muy moderna, porque usted puede observar que tiene equipos de última tecnología. Pero, funcionalmente, podemos preparar pabellón para simultáneo, dos operaciones simultáneas. Podemos ponerlo en forma de B, una cama del lado derecho, una cama del lado izquierdo, y se van haciendo operaciones simultáneas. Una vez que el paciente sale de esta área, pasaría al área de recuperación y después al área de hospitalización. Correcto, bueno. Les deseo la mayor de la suerte. Y convertir todos estos hospitales en hospitales y escuelas, para formar los especialistas que necesitamos. Doctora Caporales, Ministra de Salud. Seguir formando los médicos y las médicas del futuro de Venezuela, en medicina general, en medicina integral comunitaria. Y, sobre todo, proveer a nuestro país de los mejores especialistas en todas las áreas y especialidades de la medicina, de la ciencia médica, que lo necesita es nuestro pueblo. Porque cuando nosotros construimos este sistema de salud, que tenemos que acelerar en su construcción, en la parte hospitalaria, en la recuperación de hospitales, en la construcción de hospitales, de nuevo tipo, lo construimos para nuestro pueblo. Para la salud y la vida de la gente, es lo más importante. Este hospital tiene una característica particular que, dependiendo de la complejidad del cuadro, preparamos a los pacientes y, si son pacientes de mayor envergadura, tenemos ya un sistema planificado para pacientes complejos. La ruta para continuar el tratamiento. Correcto. Bueno, les agradezco. Los felicito. Felicito al pueblo del Furrial y ustedes también. Muchas gracias. Les doy un saludo a mi hermana. Me dijo que los saludara. Sí. Que Dios los bendiga. ¡Ja, ja, ja! Estuvieron todos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Saludos, pues. Bueno, Diosdado Cabello Rondón, estamos en el Furrial Yor. ¿Ah? ¿Cómo están ustedes? Saludos. ¿Qué me tiene por ahí? ¿Una carta? ¿No? ¡Ja, ja, ja! Bueno, aquí está este tremendo hospital hoy en una jornada. Doctora Caporale, por favor. En una jornada donde vamos a declarar tres estados, territorios, barrio adentro, 100%. Y ya llegamos a dos estados, ¿no? Sí, a dos estados. Ocho estados el año 2016 y cuatro estados este año. ¿Qué me puede decir, compañera doctora, ministra? Bueno, que, presidente, no es poca cosa lo que ha hecho la revolución en materia de salud. Decretar que para el momento nosotros tengamos 97% de cobertura es una cosa grandiosa que creo que casi ningún país en el mundo, si nosotros tenemos la meta de hacerlo para junio, pero casi ningún país en el mundo puede decirse que logra una cobertura como la que ha logrado nuestro país en este proceso revolucionario. Ha sido un esfuerzo muy grande y usted lo decía hace poco, ¿no? Los especialistas, es que hemos crecido tan rápido y ha sido un proceso de formación, ha sido un proceso titánico, que solamente es posible en revolución. O sea, lograr primero que una patria grande como Cuba nos apoyara en ese proceso y nos acompañara y nos sigue acompañando hasta este momento. Muchas gracias a la misión médica cubana en Venezuela por todo el aporte que nos han dado y que nos siguen dando. Y seguir integrando las ciencias de la salud, las ciencias médicas cubanas, venezolanas, latinoamericanas, para producir este milagro, que es el milagro del alba. Cuando uno ve todo este camino, que es el legado del comandante Chávez, uno dice, Chávez tuvo razón, su legado ha pervivido. Es el legado del derecho a la vida, la felicidad, la salud de un pueblo. Sí, y la promoción, presidente, la promoción y la prevención. ¿Es lo más importante? Es lo más importante porque es lo que va a hacer que esas enfermedades que son evitables, que muchas veces son infrigidas por esos hábitos de vida no saludables que nos han impuesto en el capitalismo. Nosotros logremos reducir esa cantidad de enfermedades. Por ejemplo, el tema del seguimiento a los embarazos de las personas, las mujeres embarazadas, que va a permitir el control mensual de cada mujer. Cada mujer, pues, claro. Es un tema muy importante que durante años se habló, en los años 80, 90, que la salud preventiva, que la salud primaria, que la salud familiar. La promoción, presidente. Antes que la promoción de la salud, antes que la salud curativa. ¿Y quién hizo ese milagro? Hugo Chávez Fría. Así es. Por eso es que aquí amamos a Chávez. ¿Por dónde vamos a seguir por aquí? Sí. Bueno, sigan adelante. Primero, mujeres y niños. Adelante. Mujeres y niños. Esta área es muy importante, presidente. Sí, señor. Porque este es el área... Usted va a sorprender los equipos que están aquí. Este es el área de diálisis. Bueno, doctora, por favor. Bueno, fíjese que a pesar de que este es un hospital que en la clasificación se llama como un hospital tipo 1, porque tiene pocas camas relativamente, tiene 59 camas, contamos dentro de este hospital con un servicio que es de altísimo costo, presidente, y que es el servicio de diálisis. En este momento aquí tenemos cuatro sillas para el tratamiento de esos enfermos renales, que nosotros... Que es una de las afecciones de alto costo que afecta a nuestro país y que aquí... Tan sensible, tan importante. Tan sensible, tan importante, presidente, y que en nuestro país poco a poco ha crecido el número de pacientes que se incorporan de forma gratuita a la diálisis. Eso tampoco es posible en muchos países del mundo, donde para los pacientes de alisar se necesitan estar asegurados. Aquí en Venezuela eso es totalmente un programa de alto costo que lo asume absolutamente el gobierno revolucionario. Y tenemos que seguir, fíjese, para esto hay que invertir en divisas, en dólares. Querida gobernadora, camarada, Yelitza, incansable, Yelitza la avanzadora. Aquí hay que invertir mucho en dólares. Llegará el día con nuestros profesionales que se están graduando en la Universidad Francisco de Miranda en Coro, en Ingeniería de Equipos. Llegará el día, hazte encargo tú, querida compañera ministra, de esos muchachos. Conviértete en su protectora. Porque allí está la inversión importante en divisas. Nosotros podamos comenzar a fabricar las piezas de estos equipos. Y comencemos a fabricar los equipos más avanzados del mundo. Nuestros profesionales que se están graduando en Ingeniería Médica de Aparato son los mejores profesionales que se están graduando en América Latina. Cuando yo veo esto, sé que esto es inversión. Porque este equipo, por ejemplo, esto es un equipo traído del exterior. De Alemania. Alemania, los mejores equipos del mundo. Aquí están, con petróleo a 20 lo trajimos. Todo el mundo tiene que saber, esto es una región petrolera y gasífera. Cuando uno dice petróleo, dice Monaga, ¿o no? No, dice Furriar, Furriar York. Entonces, ustedes saben que el petróleo nos llegó a 20 dólares el barril hace unos meses. Tuvimos dos años con el petróleo a 20. Ahorita está cerca de 50, pero ya tenemos la herida aquí que hay que curarla. Y no dejamos de invertir. Aquí están, como testigos, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Entonces, no dejamos de invertir todo lo que podíamos invertir en equipo, en maquinaria, en reparación, en mantenimiento. Falta mucho por hacer, pero aquí están los resultados. Y fíjense ustedes, hay que mantener estos equipos. Pero hay que pensar en grande. Hay que pensar en grande. Cuánto falta por hacer, cuánto falta por invertir. Y que este paso que estamos dando hoy, sea un paso en firme. Porque, bueno, los pacientes que se tienen que atender los riñones, en sus distintas etapas de atención, no pueden, no meritan retardo nunca. Y es responsabilidad nuestra. Nosotros sí asumimos nuestras responsabilidades, Diosdado. Nosotros no escurrimos el bulto, ¿no? Asumimos nuestras responsabilidades. Y además estamos construyendo un sistema de salud humano, humanista. Es lo más importante, es solidario. Público, universal. Gratuito. Y gratuito. Cuesta 10 mil bolívares cada sesión y un paciente que tiene que dializarse por lo menos tres veces por semana, Presidente. Y es totalmente gratuito. Así es. Eso hay que decirlo, eso hay que decirlo. De hecho, en nuestras fronteras, nuestros hermanos colombianos vienen a dializarse también en nuestro país. Porque en otros países esto no es gratuito. Esto es un riñón, además que estas son máquinas que también hay variedades, ¿no? Dentro de estas máquinas nosotros tenemos de bajo flujo y de alto flujo que todas dializan, todas tienen algo noble. Pero sin embargo, estas que son las que son de alto flujo, tienen muchísimo menos, son más costosas, pero dan muchísimo menos secuelas y menos efectos secundarios en los pacientes. Eso también quiere decir que nosotros no hemos escatimado, aún en esta guerra económica, en la inversión a retroceder, por ejemplo, a un bajo flujo, a unas máquinas de menor generación, sino a reciclar, sino la última generación para nuestro país y nuestros pacientes. Siempre debe ser así. Con guerra o sin guerra, con petróleo a 20, con petróleo a 100, primero en el centro del ser humano. El ser humano, el pueblo de Venezuela, siempre en el centro de nuestras preocupaciones. Que Dios las bendiga, pues. Mucha suerte y mucha fuerza. Los felicito. Adelante, pues. Que Dios las bendiga. A todas, a todos, jovencitos, todos. Ustedes son de Furrial York también, ¿sí? Ciudadanos del Furrial York, uníos. Aquí no son más en este tipo de diálisis, también está el otro, ¿cómo se llama? La peritoneal. La peritoneal, también la hacen aquí. Bueno, como ustedes pueden ver, Diosdado se ha convertido en un experto, porque Diosdado personalmente se dedicó a atender aquí en su pueblo, en su raíz, el Furrial, la construcción, todas las etapas de construcción y equipamiento de este hospital que lleva el espíritu, la imagen y la fuerza de esa mujer buena. Felicia, felicia, felicia de los amores, felicia de la solidaridad. Que Dios las bendiga. ¿Nos vemos ahora? Bueno, puras mujeres por los pasillos. Hola. ¿Cómo están? Aquí están, miren. Vio análisis. Ah, ya vamos hacia el set. ¿Cómo están ustedes? Saludos a estas mujeres, a todas. Felicidades. Ese rostro, esa mirada de alegría, de fuerza. ¿Tú eres de la China? Parece, ¿verdad? ¿Verdad? Vamos a la sala de parto. ¿Dónde está? Doctora Caporales, por favor. Yo soy usted, presidente. Esa es una cosa importante para nosotros y para las mujeres. Adelante, pues, doctora, por favor. Sala de parto que tenemos acá. Estamos en cadena nacional de radio y televisión. Saludos desde el Furrial a toda la patria venezolana. Vamos a ir explicando. Atención digna para nuestras mujeres, presidente. Esta es una sala de preparto donde las mujeres, bueno, en ese medio del dolor, ¿verdad? Ellos hacen su trabajo de preparto acá, no necesariamente acostada. Nosotros estamos apuntando a lo que es el parto humanizado, que ellas puedan... Parto sin dolor. Parto sin dolor. Bueno, el parto, presidente, nosotros tratamos de que mientras menos intervención es mejor. Cero medicamento mientras no se necesite, presidente. Creo que es lo mejor. Es el parto humanizado. Nosotros sabemos que eso se convierte en un dolor sabroso después que uno trae el mundo a su bebé. Así es. Mientras menos intervención. Aquí tenemos entonces después para aquella postparto y tenemos su culita porque apuntando lo que es el apego precoz y el alojamiento conjunto, presidente. Antes los niños los parían y entonces se lo quitaban a la mamá, iba para un retén y entonces se lo separaban. El retén no había terminado de nacer, como dice el conde Guacharo. ¿Qué hizo ese muchacho que lo metieron en un retén? Ahorita, del vientre a la teta, presidente. Como debe ser. Como debe ser. La tancia materna exclusiva. Uno viene nueve meses de tranquilidad, de calorcito, de buenos tratos y de un momento a otro te sacan, te dan una nalgada, aire acondicionado, te separan de tu mamá y la vuelves a ver seis horas después. Te mete una broma en la nariz para sacarte. Te agreden. Llegando al mundo te agreden. No puede ser. Por eso parto humanitario. Estoy de acuerdo con el concepto. Sí, señor. Entonces, bueno, presidente, esta es una sala de parto, igual con su mesa, con toda su última tecnología, por si acaso una complicación, porque nosotros sabemos que es algo fisiológico, pero sin embargo hay un porcentaje que se puede complicar. Entonces tenemos que contar con todo el equipamiento para que si eso llegara a suceder, pues la mujer no le falte nada. Humanismo científico. Humanismo científico. O ciencia humanizada. Así es. Correcto. Así es. Con amor y conocimiento, con conocimiento y amor hacemos todo. ¿Cómo estás? Ramona. Ramona Maurera. ¿Dónde eres tú, Ramona? De aquí del Furrial. ¿Del Furrial York? Sí. Agradeciéndole a nuestra camarada diputado Diosdado Cabello y a su hermano José David Cabello y usted también, presidente, por este hermoso regalo que nos están entregando hoy a nuestra comunidad del Furrial y nuestros pueblos cercanos y impulsando el delegado que nos dejó nuestro camarada Hugo Rafael Chavo Fría y nuestra camarada Felicia Rondón de Cabello. No hay más nada. Que ya no se encuentra con ustedes, pero estamos agradecidos 100% a ellos, porque sin ellos no se hubiese dado... Mira, Ramona, Chávez, uno dice la consigna Chávez vive o Felicia vive. Es porque viven de nosotros, viven con nosotros, viven para nosotros. Y ustedes van a sentir aquí en este hospital tan bello, tan bien diseñado, tan bien equipado, van a sentir en su amor, la van a sentir a ella aquí viva. Ustedes la van a ver a Felicia y a Chávez. Claro, claro que sí. Que Dios te bendiga. Nunca se dan de nuestros corazones, siempre estarán con nosotros. Así que nos sigan empujando a seguir viviendo y a seguir construyendo. Gracias, Ramona. Un aplauso para Ramona, que habló tan bonito, ¿vale? Eso es una mesa, una mesa de calor radiado. Esa es la interpretación, esa es la interpretación de Diosdado, ¿vale, calorcito? Claro, mira qué belleza, vamos a verlo, ¿vale? Miren esta belleza, ¿vale? Esto es tecnología también alemana, tecnología de punta para nuestros nenés que llegan al mundo. Todos los años llegan 500 mil nuevas esperanzas, nuevas alegrías. 500 mil niños y niñas llegan todos los años a Venezuela. Venezuela sigue creciendo y tenemos que seguir creciendo, como decía el comandante Chávez. Prepararnos para una Venezuela potencia, prepararnos para una Venezuela de 40, 50, 60 millones de habitantes de una patria productiva, con un sistema social incluyente, solidario, humanista, socialista. Tenemos que prepararnos para que la patria del futuro sea mejor, mucho mejor que la patria que hoy tenemos. Mucho mejor, mira, aquí sale el calorcito, ¿ves? Mira, claro, vale, tan bello que es que salen, y bueno, ya empiezan a enfrentar la vida dura. Bueno, agradezco mucho, doctora Caporales, aquí están las incubadoras en la sala de cuidados de los niños, en los retenes, llamado así. Esto es de traslado, presidente, porque no estamos exentos de tener una complicación. Entonces nosotros tenemos que hacer los traslados seguros, ¿verdad? Nosotros somos un sistema público unificado de salud. ¿Qué quiere decir? Este es un hospital tipo 1, pero si el bebé necesitara una terapia intensiva, hay capacidad para tener incubadoras que le den soporte de vida avanzado. Lo podamos tener intubado mientras hacemos la referencia segura de trasladarlo a un hospital de mayor nivel de complejidad, pero de manera segura que no se afecte, no le dé una hipoxia cerebral y no quede con secuelas futuras. Entonces, esto es una incubadora de traslado. Esto se saca de acá, presidente, y se puede montar perfectamente en la ambulancia. Bueno. Está condicionada para él. Correcto. Pero el retén es el de Pineda, ¿verdad? Extraordinaria. A mí me, 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 no me impresiona, sino me preocupa mucho el tema del niño naciendo. Porque, bueno, ahí va, es el venezolano que va a llevar a este país adelante. Y tiene que, desde que nace, tiene que nacer, desde que está en la barriga, tiene que tener las condiciones humanas de sentirse la mamá cómoda, atendida y que nazca con todo lo que debe nacer un niño. Por eso hay que fortalecer la gran misión Hogares de la Patria, para proteger al hogar, proteger a la mujer embarazada, proteger a la mujer parturienta y al niño recién nacido, protegerla, a la familia. El concepto de la gran misión Hogares de la Patria es antes, durante y después, diría yo. Antes de que uno nazca, durante el proceso de parto y luego la vida, que la vida es larga. Cada momento tiene sus cuidados especiales. Estoy de acuerdo con Diosdado. El cuidado especial de los niños que van llegando. Bueno, que Dios la bendiga. Pura mujer aquí, uno que otro muchacho, pura juventud, profesionales de la salud, de las ciencias médicas, de las ciencias de la salud. Cada lugar de esto tiene su baño, un baño para las personas que están allí instaladas. Correcto. Todo está pensado, bien diseñado, una inversión muy importante, doctor general, perdón, general Rotondaro. Bueno, doctor general Rotondaro, ¿qué más nos puede decir sobre toda esta inversión y el esfuerzo que se ha hecho? No, mi comandante jefe, este es un esfuerzo conjunto, tanto del gobierno nacional y articulado con el CEMIA, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, el Ministerio del Poder Popular para la Salud, con una inversión de más de 2.3 mil millones de bolívares. Hoy estamos entregándole al pueblo del Fusreal, hoy le estamos entregando al pueblo venezolano esta hermosa obra que tiene un impacto social bastante grande y que va a beneficiar a más de 10 mil habitantes solamente del Fusreal, por hablar del Fusreal, pero tenemos las poblaciones aledañas que, como decía el compañero Yudhau, los pueblos y las poblaciones aledañas se van a beneficiar de la atención integral de este centro. También hemos incluido una plantilla de más de 280 profesionales del área de salud, estos 280 profesionales entre médicos, enfermeras, camilleros, personal técnico, personal de apoyo para garantizar la atención las 24 horas de este centro con capacidad de 59 camas distribuidas en los diferentes servicios y con todos los servicios de apoyo, laboratorio, rayos X, hospitalización adulta, hospitalización pediátrica, donde vamos a poder garantizar. Bueno, es una inversión importante de 2.300 millones de bolívares. Es un esfuerzo que hay que seguir haciendo, articular la salud, el sistema público de salud, humanista, humanitario, incluyente, cristiano, cristiano, buscar la salud como un servicio humano y no como una mercancía, buscar la salud como un acto de solidaridad, el conocimiento científico que ha desarrollado el ser humano para el bienestar de todos, para la salud de todos, muchachos, muchachos, mucho personal joven generando precisamente conocimiento, nuevos profesionales, que Dios los bendiga. Bueno, vamos llegando aquí al set principal, solo posible en socialismo, en revolución. Un saludo, pues, vamos llegando aquí al set principal. ¡Gracias! 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 Que lleva el espíritu de felicidad que amparaba y ampara a todo aquel que lo necesite. ¡Felicidad de cabello! Bueno, y con la inauguración de la inauguración, estamos llegando a la meta de Barrio Adentro 100% en el Estado Monaga. El Estado de Monagas tiene 19 áreas de salud integral comunitaria, 19 áreas de salud integral comunitaria. En esas 19 áreas tenemos 18 CDI, 19 salas de rehabilitación integral, 10 ópticas, 27 puntos odontológicos, 615 consultorios populares, donde se lleva la medicina integral comunitaria de carácter familiar, la medicina preventiva, la medicina humana, directa. 615 consultorios en el Estado de Monagas, un CAP, están los equipos de salud, tenemos en formación ahorita 1.052 estudiantes de medicina integral comunitaria del Estado de Monagas. O sea que dentro de unos años, estos muchachos y muchachas, estamos formando a más de 30.000, hemos graduado 20.000 profesionales científicos de la medicina integral comunitaria, 20.000. Estamos formando ahora 30.000 más. Cada año que pasa vamos graduando de 10.000 en 10.000, de 15.000 en 15.000. Dentro de unos años, en el 2021, ya tendremos graduados más de 50.000 profesionales científicos de la medicina integral comunitaria. Una guarada, Venezuela no tenía eso. Y esos 50.000 se están educando, formando, para ir para dónde. Para ir al pueblo, a las comunidades, a las áreas de salud integral, a los consultorios populares, a los hospitales, y además para formarse como especialistas en todas las áreas del conocimiento de la salud. Muy importante. Este año estamos graduando 5.000 nuevos especialistas. Necesitamos todos los especialistas, cardiólogos, pediatras, anestesiólogos, obstetras, y de cada una de estas áreas del conocimiento y especialidad médica, las subespecialidades. En la pediatría hay no menos de 50 especialidades. En la cardiología, en la obstetricia, en la anestesiología, en la traumatología. Es un sistema que va integrando lo más elevado del conocimiento de la salud para darle vida al pueblo. Es un modelo humanista, constitucional, humanista, socialista. Solo con este modelo es posible pensar en una humanidad mejor. Cuando uno ve los debates que hay en nuestros países, la privatización de la salud. Cuando uno le ve la cara al tipo de servicio y a los precios que tienen algunas clínicas privadas en Venezuela, dice, Dios mío, ¿qué será de la salud y del futuro de la salud del pueblo venezolano si se impone el modelo inhumano, egoísta, que convierte la salud en una mercancía? ¿Qué sería de la vida de nosotros hacia el futuro? Si no seguimos construyendo el sistema Barrio Adentro Salud y el sistema público, gratuito, humano, humanista de calidad que estamos construyendo. Así que puedo decretar, declarar gustosamente, gobernadora Yelitze Santaella en este segundo, en este momento, siendo las 5 y 30 de la tarde del 3 de marzo del 2017 al Estado Monaga como territorio Barrio Adentro 100%. Lo han logrado ustedes con mucho esfuerzo. Felicidades, Yelitze. Yelitze Santaella, por favor, danos un saludo de trabajo, de emoción y de alegría, como siempre. Sí, bueno, presidente, ese es el compromiso que tenemos con nuestro pueblo, con Venezuela. Es ahí la gran diferencia entre un proyecto revolucionario socialista que marcha hacia la solución integral de la salud pública, mejorando todo el sistema, y un proyecto apátrida, un proyecto que pasó por aquí, por el Furrial, y jamás en 40 años hizo una obra de esta grandeza que hoy la revolución está entregando al pueblo monaguense. Esa es la diferencia, que este proyecto revolucionario, los revolucionarios como Chávez, como usted, como Diosdado, comprometidos con su pueblo, vamos a seguir trabajando para que definitivamente sea el mejor país del mundo que tenga este sistema integral, como observamos. Hoy, lo que nosotros estamos viendo aquí en el Furrial, con petróleo, a 20. Pero vieron los equipos. De alta tecnología para nuestro pueblo. Preguntemos cuánto cuesta eso en una clínica privada. Hoy nos preguntamos, y le preguntamos a nuestro pueblo, qué nos está viendo. Bueno, aquí es completamente gratis, porque aquí está Chávez. Aquí está Felicia, una mujer luchadora. Y este hospital lleva nombre de mujer, porque la revolución es mujer. La revolución es humana. Feminista. La revolución es grande, presidente. Y de verdad, déjeme felicitarlo. De verdad, desde lo más profundo de mi alma, de mi corazón, en nombre de los monaguenses, porque hemos alcanzado el 100% con cobertura, pero esto no detiene el trabajo. El trabajo continúa en seguir mejorando todo el sistema público de salud, porque es el compromiso que tenemos con Chávez. Por eso, aquí amamos a Chávez. Así es. Gracias, gobernadora. Querida compañera, Yelitze Santaella. Y vamos a seguir aquí. Y aquí, precisamente, como ustedes saben, el año pasado, cuando se cumplieron 13 años de la fundación de la misión Barrio Adentro, de salud, uno de los milagros de nuestro comandante Chávez, aquí, en nuestra tierra, yo puse una meta, dura, pero necesaria. Era la meta que se correspondía con el aniversario número 13, con el tiempo transcurrido. La misión Barrio Adentro la fundó el comandante Chávez con el apoyo decidido y la mente, el esfuerzo, el amor del comandante Fidel Castro Ruz. Son los dos fundadores de la misión Barrio Adentro. Y a Venezuela, y por Venezuela han pasado miles, no sé si me podrían conseguir el dato, por favor, con Víctor Gaute. Camarada Víctor Gaute, desde aquí un saludo y a toda la misión cubana, al compañero Raúl y a la memoria eterna y el legado de Fidel Castro Ruz. Porque fue Fidel que mandó un ejército de batas blancas. Miles de miles de médicos. En el momento se calculó 20 mil médicos y médicas. que fue la primera avanzada. Me dice la doctora Antonia Caporales que más de 50 mil médicos han pasado. Más de 50 mil compatriotas cubanos se han venido a los barrios, a los campos, a las montañas, a los ríos, a los mares, a las ciudades, a los pueblos. Han ido, han regresado y son parte de nuestra familia. Están aquí como una familia más y han dado el ejemplo para lo que después ha sido la formación de 20 mil médicos y médicas de la juventud venezolana. Y estamos en proceso de formación más de 30 mil. Así que ha sido un proceso de construcción. cuando llegaron los médicos y las médicas hace casi 14 años la reacción de la derecha venezolana que hoy se llama MUT eso que está ahí pues fue decir que no, que ellos no eran médicos que era mentira, que eran unos babalados que había mandado Fidel para acá con el perdón y el saludo a los babalados pues donde estén nuestro respeto a todas las creencias religiosas. Eran médicos, eran médicas. Además, médicos y médicas Dios dado que ya había estado en batalla médicos que llegaban del África de estar dos años por allá en Mozambique en Angola en Etiopía o que llegaban de Centroamérica. Yo conocí a una médica que nos atendía a nosotros Silvia que tenía su consultorio allá en la avenida San Martín en Caracas. Ella había estado tres años en Guatemala entre los pueblos mayas en las montañas más intrincadas de la selva guatemalteca. Ahí ha estado Marta de Matanza. Desde aquí le envío un saludo. Ella era experta en acupuntura y todas estas cosas de medicina oriental. experta, mira, una vez me dio un lumbago, me acuerdo, el 18 de octubre del año 2003, me lo recuerdo hoy así clarito, Dios dado, porque ese día el comandante Chávez juramentó al muy pavoso comando Ayacucho, ¿se acuerdan? que lo dirigía el tal Ismael García, traidor de traidores. Bueno, yo lo recuerdo porque yo me tocaba ir para el acto que era en el teatro municipal y me dio un lumbago que me he y me quedé paralizado, que casi no caminaba, quedé así como torcido. En dos días con acupuntura a Dios lumbago y desde ese día más nunca me dio ese lumbago ni nada. Tenía manos mágicas y vivían con el pueblo, viven con nuestro pueblo. Así que pido para los médicos y médicas y los profesionales cubanos que han venido a vivir y a darle amor a nuestro pueblo un gran aplauso y un gran reconocimiento de ahora y de siempre. ¡Que viva Cuba! ¡Que viva Fidel! ¡Claro! Y médicos y médicas que estaban en Haití que estaban en Haití. ¿Ah? Hoy tenemos fusionados dos programas. Estamos transmitiendo en vivo y directo la fusión de los programas con el mazo dando y en contacto con Maduro. Hoy viernes. Aquí amamos a Chávez. Y acá, aquí amamos a Chávez además. Bueno, estamos transmitiendo por las redes sociales Facebook Live, Streaming, Twitter, Periscope, etcétera, etcétera. Nos pueden seguir del mundo entero. Bueno, Monagas, territorio, barrio adentro. El año pasado se decretó, se estableció y logramos ocho estados. Barina, Barina en primer lugar llegó Barina, Cogedes, Guarico, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Yaracuy y el Zulia. Y este año ya hemos logrado decretar y establecer como territorio, barrio adentro, 100%, atendiendo el 100% de la población, los estados Carabobo, Monagas y hoy mismo vamos a establecer Aragua y Trujillo. Trujillo, aquí está el padrino de Trujillo. El 50. Así que bueno, de Monagas nos vamos para Aragua. Allá en Aragua tenemos al compañero camarada Tarek El Aizami, vicepresidente ejecutivo de la República y a la gobernadora al mando Carilberto. Aragua, 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 territorio, barrio adentro, adelante compañero Tarek. Aragua, territorio, barrio adentro, adelante compañero Tarek. Terri, barrio adentro. Muy buenas tardes querido hermano presidente Nicolás Maduro. Los saludamos desde esta Maracay revolucionaria, la Maracay de Chávez. Aquí amamos a Chávez también en Maracay. Aquí nació la revolución bolivariana. Los saludo y saludo también al hermano Diosdado Cabello y a todo el pueblo del Furrial desde aquí, desde Aragua. También Maracay recuerda mucho a Diosdado. Él es hijo maracallero. Así que un abrazo a todos ustedes presidente. Estamos hoy en Aragua de fiesta también, de fiesta de misiones y grandes misiones. Hoy Aragua está siendo declarada 100% barrio adentro. Aquí estoy aprovechando presidente para medirme la tensión. Fíjese, el equipamiento no solamente en el Furrial York sino aquí también en Maracay tenemos el mejor equipamiento de la tecnología más avanzada del mundo. quiero aprovechar presidente para saludar a la querida compañera Karilberto gobernadora al mando del Estado Bolivariano de Carabobo está también con nosotros la doctora Betty Rodríguez no, ella es la jefa de la misión médico cubana no, está también la directora de esta clínica hermosa clínica popular la doctora Yorexi Silva bueno y también está el viceministro de salud el secretario de gobierno todos los compañeros y compañeras enfermeros enfermeras médicos y médicas cubanas aquí en Aragua presidente estamos instalando 730 consultorios populares con mil diez grupos básicos de médicos y médicas que van a garantizar la cobertura total a toda la población aragüeña para que tengan su sistema de salud público y de calidad como lo ha hecho la revolución bolivariana durante estos últimos años presidente también suscribo la intervención de la querida hermana gobernadora a quien saludamos Yelitza Santaella solo en revolución es posible garantizar una salud de calidad una salud incluyente y para todo el pueblo déjame ver los resultados de la atención presidente estamos aquí me dice la enfermera está la doctora perdón Norelis Vargas la doctora me dice que está alterado porque estoy en movimiento y hablando bueno me lo me diré luego muchas gracias doctora bueno saludamos a todo el equipo médico presidente quiero hacer invitarlo a usted y a todo el pueblo de Venezuela para que haga un recorrido por este por esta hermosa clínica popular ubicada en la parroquia Los Tacarigua Los Tacarigua la comunidad 23 de enero aquí saludamos a todos los enfermeros enfermeras de esta comunidad y la comunidad de afuera está también queremos saludar a toda la comunidad combativa del 23 de enero esta clínica popular presidente fue inaugurada hace poco y hoy podemos decir contamos con distintas especialidades quirófano etcétera pero quiero antes de darle la palabra a la gobernadora decirle presidente que en Aragua estamos hoy desplegando no solamente los 730 consultorios populares que dan cobertura total a la población araguaña sino que también eso incluye 41 centros de diagnóstico integral y 42 salas de rehabilitación integral además de 20 oftalmologías populares y más de 100 sillas odontológicas es un sistema de salud incluyente nos atrevemos a decir con orgullo que solamente Cuba y Venezuela hoy pueden exhibirle al mundo esta posibilidad de atención gratuita de calidad sobre todo al pueblo más humilde al pueblo venezolano y lo hacemos con amor son cerca de 1700 médicos integrales comunitarios que están al frente de esta capacidad instalada para atender a todo el pueblo de Aragua quiero darle la palabra a Karil que ella le va a dar detalles exactos presidente sobre esta clínica popular que hoy estamos entregándole al pueblo aragüeño al pueblo maracallero a la comunidad popular combativa del 23 de enero que está allá afuera y los saluda con amor a usted y a todo el pueblo de Venezuela Karil Berto gracias vicepresidente buenas tardes presidente reciba desde el estado de Aragua en nombre de todos los aragüeños y las aragüeñas un saludo afectuoso de corazón agradecerle en nombre de todos ellos estos esfuerzos para seguir potenciando lo social la atención de nuestros sectores más necesitados como es el caso de esta barriada aquí en el sector 23 de enero de Maracay es importante destacar que esta es una clínica popular que no tiene nada absolutamente nada que envidiarle a cualquier clínica donde cualquier paso cualquier atención que uno necesite primero debe decir cuál es el modo de pago no es el caso nuestro aquí en esta clínica si se ven los espacios con equipos de alta tecnología con un equipo humano realmente identificado con lo que tiene que ver con la atención de nuestra población y que bueno a través de esas 103 zonas que todavía teníamos en desatención hemos logrado a través de los 730 consultorios populares declarar barrio adentro 100% a nuestro estado de verdad presidente cuento con el apoyo de todas y todos nosotros desde aquí del estado de Aragua que lo vamos a estar respaldando allá está un pueblo en la parte externa que está mandándole también un aplauso un saludo solidario y que cuente en todo momento con nosotros adelante presidente bueno de aquí le damos un aplauso y la felicitación al estado Aragua precisamente Aragua con Aragua junto a Monagas y ahora en unos minutos Trujillo estamos llegando a 12 estados 12 estados ya barrio adentro 100% y de aquí al 16 de abril debemos estar logrando con gran esfuerzo humano profesional técnico económico político organizativo debemos estar logrando el resto de las entidades federales para declarar a Venezuela entera territorio barrio adentro 100% así que Aragua felicidades Aragua fíjense ustedes hemos logrado con este esfuerzo de los últimos 10-12 meses darle cobertura a 103 zonas de silencio llamadas así porque estaban fuera de las áreas atendidas protegidas por barrio adentro 103 zonas en Aragua allá en Aragua tenemos 48 áreas de salud integral comunitaria es muy importante compañera doctora Antonieta Caporales ministra de salud compañero general presidente del instituto venezolano de los seguros sociales todo el estado mayor de la salud es muy importante que ustedes se integren al sistema de carnet de la patria porque ¿por qué? porque el sistema de carnet de la patria tengo mi carnet aquí yo no sé ustedes pero yo tengo mi carnet aquí cargo mi carnet para arriba y para abajo estamos construyendo un nuevo sistema para integrar todas las misiones y grandes misiones y para que nadie se quede por fuera en la atención humana de la educación la salud ahí está el carnet de Will Rangel mira disciplinado y militante como siempre secretario general presidente de la central nacional de trabajadores y de la federación petrolera nacional estamos construyendo compañera caporales compañero rotondaro italiano los dos ¿ah? rotondaro desde por allá de Sicilia y caporales de Salerno y tú eres de Cantabria ah bueno para que ustedes vean pues la salud está en manos de los italianos fíjense buenas manos con el carnet de la patria tenemos que lograr en los meses que están por venir en los años que están por venir la integración de todas las misiones y aquí en el código QR la alta tecnología china que vamos a aplicar cuando estemos carnetizados todos ahí tiene que reflejarse la atención de salud vivienda trabajo los CLAP alimentación educación cultura todas las misiones todas las grandes misiones la misión negro primero compañero de la fuerza armada nacional bolivariana la gran misión hogares de la patria todas nuestras muchachas bueno este año vamos a tener ya está en marcha 500 mil parturientas hay que verle la cara 500 mil barrigonas en el país Diosdado 500 mil barrigonas ya han parido varias pero están en desarrollo porque eso es así ya han parido 50 mil me dice la doctora Caporales 50 mil mensual 500 mil carajitos que llegan y carajitas nuevas bellos a llenarnos de la vida de alegría y de futuro a nuestra patria venezolana la patria de bolívar carnet de la patria entonces compañera doctora ministra compañero general presidente del instituto el estado mayor de salud debe rápidamente integrar el sistema de carnet de la patria a todo el sistema de barrio adentro a todo el sistema de salud público a quienes al pueblo atendido a quienes a los médicos y médicas a las enfermeras a los enfermeros a los vionalistas a los ayudantes a los paramédicos a todo el mundo integrado al carnet de la patria a farmapatria correcto aquí se está inaugurando además un farmapatria me dice Diosdado sistema de carnet de la patria ¿a dónde? en las áreas de salud integral las ACIP por ejemplo en Aragua tenemos 48 ACIP este es el ejemplo que Venezuela está dando al mundo esto es la creación de la Venezuela bolivariana ¿quién fundó el sistema barrio adentro? Hugo Chávez ¿y a quién lo corresponde? ¿a quién les corresponde? consolidarlo expandirlo mejorarlo perfeccionarlo a nosotros a nosotras es nuestra responsabilidad y la vía para expandir mejorar perfeccionar todo el sistema de salud pública y barrio adentro 100% es el sistema de carnet de la patria eso es una orden compañeros compañeras ministras presidente del seguro social asumamos a partir de la próxima semana el sistema de carnet de la patria llega a todo barrio adentro y llega a todas las áreas de salud integral comunitarias del país es nuestro sistema en nuestro camino carnet de la patria porque fíjense ustedes yo les puedo decir algo aquí aquí tenemos nuestras estadísticas ¿ah? falta el mazo vale aquí porque no trajeron el mazo no trajeron el mazo ¿ah? fíjense ustedes en Aragua 730 consultorios populares ¿cuándo existió esto? nunca con su médico o su médica su apoyo su ayudante su enfermera su enfermero el comité de salud del barrio de la comunidad que hay que fortalecerlo 730 y yo les puedo decir otras estadísticas muy contundentes a nivel nacional también todo eso debe estar registrado aquí en el nuevo sistema de carnet de la patria por ejemplo ustedes saben cuántas consultas ha realizado el sistema barrio adentro en los 13 años de existencia esto no se dice de Venezuela hace una campaña nacional e internacional de que la crisis humanitaria de que esto eso sí se sabe bastante y se meten por internet hasta los nuestros uno ve hasta los nuestros se enganchan todos los días con las noticias de los enemigos de la patria o no o miento yo me meto yo me la paso cada vez que puedo rum reviso todo lo que es facebook twitter instagram las redes pues y contra Venezuela desde Venezuela a la derecha y la derecha internacional hay una campaña brutal brutal y yo digo la contracampaña con la verdad la gente en el mundo sabe que existe el sistema barrio adentro no nuestros embajadores en el mundo difunden los milagros de barrio adentro todos los días atendiendo a miles de personas con amor con su medicina previniendo la salud defendiendo la salud de los venezolanos algo se sabe en el mundo no y en Venezuela tampoco tenemos que invertir las prioridades y aprender a valorar como dijo una de las médicas que habló con nosotros tenemos que aprender a valorar y a cuidar lo que tenemos y a difundir la verdad de Venezuela porque el que no cuida lo que tiene y ustedes se quieren quedar a pedir como le está pasando al pueblo de Argentina que le quitaron la educación pública la salud pública las pensiones 500 mil desempleados votados por el gobierno neoliberal de la derecha extremista argentina ustedes quieren llegar a ese punto también no queremos ni vamos a llegar nunca pero aprendamos a valorar a conocer a difundir a defender la verdad de Venezuela y les doy algunos daticos pues para que los que se la pasan pegado por Twitter escribiendo y escribiendo y escribiendo y uno no ve que sacan nada bueno no digo Ramos Alú que está más loco que una cabra de Ramos Alú no esperemos nada bueno ni cuerdo está más loco que una cabra Ramos Alú perdonen que lo nombre aquí se me salió pues se me chispoteó digo de los nuestros de la gente noble que ama este país que ama este país y que a veces solo vive su vida enganchado de lo malo cuando estamos construyendo una patria en medio de una de una batalla inmensa ¿ah? y eso solo se construye con esfuerzo con trabajo ahí le estoy viendo la cara al cincuentón el ministro Quevedo cuando le veo la cara le veo aquí en la frente un millón quinientos mil viviendas ¿cómo se construyeron esas viviendas? quejándose llorando lloriqueando pendejeando no trabajando trabajando hace una semana estaba empezando el carnaval ¿ah? mañana mañana hay octavita de carnaval ¿verdad? ¿quién va para la octavita de carnaval mañana? ¿no? ¿quedaron cansados? ¿no queda cansado el carnaval de tanto bailar? los aquí de Maturín son extraordinarios los de Maturín ¿hay octavita en Maturín? ¿checha? claro que hay octavita hace una semana estábamos entregándole la vivienda un millón quinientos mil Nahuara ustedes saben el esfuerzo cuántas cabillas cuántos cementos cuántos trabajadores un millón quinientos mil hogares ¿y quién lo dijo? ¿dónde se difundió eso? casi en ningún lugar ¿ustedes se enteraron? no se enteraron mentira no me mientan todos se fueron para la playa un millón quinientos mil hogares una patria se construye con carácter ¿vale? se construye con esfuerzo se construye con una visión integradora de proceso se construye con con la participación diaria permanente ocupándose de hacer no solo preocupándose estoy preocupado ah muy bien sigue preocupado pues ocúpate mijo ocúpate de trabajar deja la vagancia porque es que está debajo lo que le da resultado el chismorreo la perderé el tiempo yo llamo a toda Venezuela es al trabajo a la unión integrarnos es una sola bandera ser una sola fuerza Venezuela una sola fuerza Venezuela Venezuela patria amada una sola fuerza que nos convirtamos en una sola fuerza ¿vale? para seguir construyendo el sistema de misiones grandes misiones el socialismo bolivariano cristiano del siglo XXI sistema de misiones grandes misiones la salud la educación el trabajo la vida del pueblo las viviendas seguir construyendo el milagro el milagro que nos dejó aquí en nuestras manos nuestro comandante Hugo Chávez entonces tomen nota tuiteros facebookeros y tuiteras fíjense ustedes cuántas consultas cuántas consultas se han hecho consultas mil 148 491 mil 981 consultas lo redondeo mil 148 millones de consultas se han hecho una guarada pues ahí van varias mías porque yo me atiendo es por barrio adentro creo en barrio adentro valoro barrio adentro varias consultas exámenes que se han hecho de sangre de orina exámenes de todo tipo exámenes con estos aparatos ¿cómo se llaman? los que lo meten a uno un hueco ahí y lo ven completico las tomografías las resonancias magnéticas ultrasonido una pasada por un aparato de eso en una clínica capitalista privada ¿cuánto cuesta? una tomografía está loco 200 mil bolívares 300 mil bolívares ¿cuánto cuesta en un CDI hacerse una tomografía? el que no cuida lo que tiene hay que cuidar hay que cuidar exámenes ¿cuántos exámenes se han hecho? combinados todos 718 millones de exámenes si multiplicáramos esto por 100 dólares cada uno estaríamos hablando de 71 mil millones de dólares solo en examen si multiplicáramos por 100 dólares 1148 millones de consultas estaríamos hablando de 114 mil millones de dólares por primera vez el petróleo y la riqueza del país Chávez la puso al lado del pueblo para convertirlo en salud en educación en vivienda en felicidad en amor ¿cómo se llama eso? cristianismo socialismo número de intervenciones quirúrgicas es bueno ministra querida camarada que este ejercicio ustedes lo hicieran y se lo presentemos al país permanentemente para que la gente valore todo porque puede ser que como es gratis ¿cómo es que dicen por ahí? lo que nada nos cuesta haga malo fiesta puede ser alguna gente puede pensar eso no, como yo tengo eso gratis ahí no lo valoro ¿verdad? y esta revolución que no sirve para nada que no sirve para nada pero está en el CDI metido todos los días se dan caso ¿verdad? ¿ah? algunos con gorro y lente entran con gorro y lente como dice aquí el mazo dando ¿dónde es eso Diosdado? ahí está ahí está vamos a buscar la lengua al mazo dando un aplauso Diosdado Cabello gracias gracias presidente usted nosotros en Miranda hicimos un un CDI que es CDI SRI es Centro de Alta Tecnología en Chuao está en una zona que llama la derecha exclusiva era exclusiva para ellos ahí va a funcionar la sede de la gobernación y nosotros la transformamos en un centro de salud para el pueblo ahí era la sede de la gobernación que dejó la derecha en su época sí y nosotros hicimos esto ahí pues así es y ahí van la gente baja desde allá desde la zona pudiente o muy pudiente y bajan y se ponen su gorra y sus lentes oscuros y van a hacerse todos los días su rehabilitación por ejemplo que es total y absolutamente gratis así es van a hacerse su resonancia los atienden los médicos cubanos y después salen a hablar mal del gobierno pero no importa eso está ahí hecho con amor para seguir atendiendo solo en revolución revolución con el mazo dando pues primer mazazo no trajiste ahí los tics los mazazos no tienes un mazazo por ahí para compartir ahora no se separen de ahí vienen los mazazos ah no pero hay un mazazo bueno que yo traigo Monaga aquí traigo las obras en salud en vialidad para el pueblo de Monaga que me ha propuesto la gobernadora aquí está ya las voy a anunciar con sus recursos respectivos los regalos para el pueblo de Monaga aquí están se ríe contenta Yelitzel Yelitzel avanzadora muy bien compañero Taret a llenar agua fíjense ustedes intervenciones quirúrgicas 2 millones 213 mil 201 intervenciones quirúrgicas hay que sacar todo esto las estadísticas y que la estadística no sea un número frío sea un número con una historia con una vida porque detrás de esto está la vida de millones de venezolanos que nunca tuvieron amor que nunca tuvieron protección que nunca tuvieron lo que hemos venido construyendo contra viento y marea bueno Estado Aragua felicidades un gran saludo por allá ahora fíjense ustedes compañero nos vamos a ir directamente del Estado Aragua nos vamos al municipio Monte Carmelo sector Buenavista Estado Trujillo porque con la inauguración de este consultorio popular integral comunitario junto al compañero gobernador Henry Rangel Silva vamos a proceder a declarar al Estado Trujillo territorio barrio adentro cien por ciento Trujillo 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 heroico Trujillo sagrado adelante gobernador compañero presidente de la República Bolivariana de Venezuela feliz el pueblo trujillano al ser declarado el territorio cien por cierto barrio adentro es que estamos desplegados en salud y desde el municipio de Monte Carmelo en frontera con el Estado Mérida pues vamos a proceder a la inauguración de un ambulatorio consultorio popular tipo 3 aquí me acompaña la viceministra Noli Fernández el ministerio del poder popular para la salud el pueblo de Monte Carmelo que está aquí feliz y que bueno gracias a los esfuerzos mancomunados el gobierno nacional gobierno regional y el gobierno municipal pues ponemos en funcionamiento esta importante obra para esta población que está en toda la carretera panamericana y que da un extraordinario apoyo un saludo a quienes lo acompañan ustedes esta tarde allá en el Estado Monagas al pueblo monaguense a la compañera Yelixa Santaella al compañero Diosdado Cabello y al compañero Tales Laisami que está desde su Estado Aragua también haciendo bueno realidad el sueño del comandante Hugo Chávez vamos a inaugurar y a despejar la cinta acá y vamos a dar un breve recorrido por este ambulatorio pero es necesario que nos llevan a declarar 100% barrio adentro por ejemplo compañero presidente y pueblo venezolano en el 2013 en el Estado Trujillo habían 343 consultorios populares de los cuales solamente habían unos 143 con médicos el resto no tenía médico disponible en ese momento hoy en el 2017 de 343 consultorios populares pasamos a 468 consultorios populares y todos con su médico bueno en cada uno de los consultorios eso bueno da cuenta del salto cuántico que se ha hecho en el tema de salud ¿por qué? porque bueno porque tenemos la misión médico cubana que tiene 577 médicos y médicas desplegadas acá en el Estado y también tenemos 647 médicos entregados comunitarios además que hay otro elemento que la salud antes la manejábamos a través de los distritos sanitarios habían 5 distritos sanitarios para atender el Estado Trujillo ahora tenemos 14 áreas de salud integral comunitaria que da bueno una mejor organización para la atención en salud yo le voy a dejar brevemente a la doctora Noli Fernández viceministra de salud para que también dé contextualice el hecho tan importante de Barrio Adentro 100% un saludo revolucionario señor presidente aquí estamos en el farol de la patria como es el Estado Trujillo celebrando con el pueblo y con el gobierno regional municipal y el poder popular esta gran obra que hoy beneficia a toda esta SIP que nos permite acceso y cobertura directa al poder popular con esto estamos dando cobertura a 235 comunidades que históricamente habían sido excluidas de la atención médica para ello la doctora Liliana dará las especificaciones acerca del salto que damos en la revolución en salud en el Estado Trujillo lo que certifica el 100% Barrio Adentro doctora Liliana un saludo revolucionario mi presidente a nuestra ministra Antonieta que está allí con ustedes y a todo el poder popular que nos está acompañando hoy acá con este gran logro avanzando en la cobertura Barrio Adentro 100% hoy hemos dado un salto muy grande en el Estado Trujillo realmente muy contentos porque estamos dando la cobertura médico asistencial a todo nuestro pueblo trujillano esto es un gran logro gracias a esta revolución gracias a seguir el legado de nuestro comandante eterno Hugo Rafael Chávez Fría aquí seguimos rodilla en tierra trabajando para garantizar la salud al pueblo trujillano bien muchas gracias doctora Liliana también tenemos a la doctora Yesenia que es de la misión médico cubana que nos dice doctora que le dice usted al pueblo venezolano y al presidente Nicolás Maduro del impacto que ha tenido el sistema Barrio Adentro 100% en la población bueno un saludo presidente decir de que nosotros estamos muy contentos el compromiso eterno que tiene la misión médica cubana con este hermano pueblo y decir que es un logro de la revolución bolivariana poder lograr que hoy Trujillo pueda declararse a un 100% de cobertura eso realmente nos satisface a todos y bueno este es el esfuerzo que hemos tenido nosotros y todo el trabajo articulado que hemos tenido tanto la fundación de Barrio Adentro como la misión médica cubana y realmente aquí está todo el resultado del estado de Trujillo muchas gracias bien presidente yo voy a a seguir caminando por acá porque tenemos algo muy interesante que es parte del sistema Barrio Adentro 100% acaba de ingresar una paciente Yesenia Tres Palacios una joven mujer de 21 años que viene en trabajo de parto y que ya ingresó hace algunos minutos a este consultorio popular producto bueno de que ella estaba siendo atendida por el sistema Barrio Adentro 100% y su embarazo es un embarazo que no corre mayor riesgo y por eso ella controlada por los médicos de Barrio Adentro 100% pues viene con toda la confianza a bueno a parir aquí a tener a su niña acá en este consultorio popular y que bueno vamos a ingresar un momento a lo que es el área de sala de parto para bueno para verla para que vean que es una realidad una realidad porque fíjense que evitan el trabajo de la clínica porque es una muchacha sana que tiene todas las características para dar a luz de manera segura acá a su bebé y porque también nos descongestiona los hospitales en la medida que funcionen mejor los consultorios populares pues estos los hospitales del estado y del país están bueno descongestionados aquí tenemos a Yesenia sé que tienes mucho dolor y estás feliz vas a tener tu bebé qué dices tú bueno yo estaba esperando que abrieran el ambulatorio ya eso yo lo había dicho y bueno muy feliz y gracias a todos que me van a atender y espero que todo salga bien gracias bueno que Dios te escuche Yesenia que tengas una niña linda bella y hermosa y gracias por confiar en este sistema de salud en este 100% barrio adentro nosotros en algunos minutos presidente estaremos cargando ya a esta bebé en el primer parto en este consultorio popular que da cuenta de la grandeza del pensamiento del comandante Hugo Chávez que da cuenta del esfuerzo que usted está realizando junto con las autoridades de salud la doctora Caporal estuvo hace 8 días aquí en Trujillo inaugurando en el hospital de Valera una extraordinaria sala de anatomía patológica hoy estamos acá declarando barrio adentro 100% el estado Trujillo y sobre todo que aquí en cualquiera de estos pueblos que están en las escarpadas montañas trujillanas uno consigue una mano amiga un consultorio popular un médico venezolano una médica cubana una atención con dignidad una mano amiga y sobre todo un pueblo que tiene salud porque la salud en principio bueno está bien sustentada en un sistema de salud yo le agradezco presidente en nombre de todo el pueblo trujillano las aprobaciones de los recursos para el estado trujillo el empeño que se ha puesto en salud y que nosotros crisis de salud no tenemos nosotros lo que tenemos es muchas ganas de trabajar por la salud de hacer las cosas bien y de seguir adelante porque mujeres como Yesenia que acuden acá niños como los que van a nacer acá pues son niños que le dan a uno esa fortaleza de decir estamos trabajando por una patria mejor estamos en un sistema de salud que realmente va y le da atención al más necesitado al pueblo así que adelante señor presidente feliz tarde y de trujillo cuente con todo nuestro apoyo adelante compañero y de trujillo cuente bueno también desde aquí le damos nuestro amor y el aplauso estamos por aquí revisando las redes sociales como va la transmisión en facebook live muy importante poder llegar más allá de nuestras fronteras con la verdad de Venezuela para que se conozca fíjense ustedes compatriota estamos en una batalla histórica todos estos campos de Monagas y del oriente del país no hubo un lugar donde no se combatiera por la libertad y la independencia de Sudamérica hace 200 años no hubo un solo lugar y si vamos atrás no hubo un solo lugar de estas tierras que hoy se llaman Monagas del oriente del país donde nuestros indios caciques y cacicas jefes y jefas de nuestros pueblos indígenas no combatieran contra los imperios europeos en cualquier esquina paraje lugar río sabana que usted camina por ahí pasó Bolívar por ahí pasó la huella de nuestros pueblos indígenas donde usted vaya hoy se está dando una batalla muy 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 parecida en los términos del siglo XXI entre dos modelos el modelo capitalista rapaz inhumano egoísta mezquino ladrón bachaquero y el modelo cristiano solidario humanista del socialismo bolivariano fundado por nuestro gigante Hugo Chávez es una batalla mira crujiendo está la patria en esa batalla está cruda la batalla de los dos modelos donde los busquemos como se dice por allá verdad Silvia póngale H donde usted lo busque compadre la vivienda los dos modelos que prefiere usted el modelo capitalista y salir a buscar una vivienda a la calle la puede conseguir por qué y por qué nosotros si podemos construir tremendos edificios tremendas casas tremendos apartamentos y que el pueblo tenga acceso a eso por qué si se puede si se puede de verdad porque en otras partes del mundo dicen que no que el capitalismo es inevitable es insuperable que se vive en capitalismo o no se vive o no o miento búsquelo en la educación cuando la revolución llegó el nivel de escolaridad estaba por el 50 o el 60% hoy está por encima del 90% como lo dijo hoy nuestro vicepresidente en el discurso que dio ante el tribunal supremo de justicia cumpliendo con la constitución antes hace 17 18 años la educación pública apenas llegaba al 50% de la educación global camarada canorea corre corre canorea hoy llega al 80% la educación del país el 80% la educación del país es pública gratuita y de calidad es un gran logro de la revolución y ponga usted los dos elementos puede usted pagar un colegio una universidad privada pregunto pues humildemente solo la puede pagar si se sacrifique a la familia para pagarle a los muchachos su colegio o su universidad privada o usted trabaja en dos o tres trabajos para decir paga el semestre o miento y hablemos de calidad hoy por hoy Diosdado lo logramos porque decía que era imposible hoy por hoy yo les puedo decir aunque falta mucho por hacer y lo estamos haciendo hoy por hoy la educación pública en maternal en simoncito en educación primaria en secundaria y educación universitaria la educación pública venezolana se lleva por los cachos en calidad en formación de valores y en formación de conocimiento a toda la educación privada que hay en el país la educación pública es superior a la privada de largo ustedes quieren buscar los mejores ingenieros búsquenlos en la UNEFA o miento o en la UNEY quiere buscar los mejores médicos búsquenlos aquí mira aquí están en las universidades públicas lo que quiera buscar pues dígame algo quiere buscar los mejores periodistas que se están graduando del país comunicadores sociales búsquenlos en la Universidad Bolivariana de Venezuela quiere buscar los mejores educadores de rango universitario búsquenlos en la UBB a que falta mucho por hacer claro que falta todavía y tenemos que hacer mucho más para que mejore la calidad de los programas educativos mejore la calidad de maestras maestros profesores dos modelos en cruda batalla están en la economía la batalla es la más cruda de todas porque ellos han logrado posicionar su sistema especulativo ladrón en la economía de la calle ¿verdad? o miento como digo yo o miento ¿sí o qué? ¿ah? nosotros hemos tenido que crear los CLAP yo les pongo un ejemplo pues una caja esa de los CLAP único gobierno en el mundo que ante la guerra económica que le escondieron los productos al pueblo sale a producir o a comprar los productos para llevárselos a la casa a la gente el 12 de marzo llegamos a 6 millones de hogares atendidos por primera vez en la historia de Venezuela en un sistema directo de atención al pueblo que todavía falta mucho más claro pero ¿quién había hecho esto? solo la revolución casa por casa hogar por hogar la caja esa de los CLAP la máxima expresión hasta ahora de ese sistema de distribución comercialización justo que eso lo vamos a perfeccionar este año con el sistema de los CLAP el sistema de tiendas el carnet de la patria ¿ah? yo lo saqué en estos días saqué todos los productos de la mayor calidad nacional e internacional nacional e internacional estamos trayendo del mundo entero y producidos en Venezuela la caja cuesta 10 mil bolívares en los CLAP no hay inflación no hay ladrones no hay bachaquero aunque por ahí nos han infiltrado hoy capturamos 3 mil cajas de CLAP en Caciguelcubo por allá en la frontera con Colombia encaletadas por ahí en una caleta la iban a sacar para Colombia compadre a venderla en el exterior capturamos a los responsables y le pido a la fiscalía y al poder judicial máximo castigo para los que se infiltran en los CLAP para robar al pueblo pero les pongo un ejemplo pues sacamos la caja yo saqué todos los productos hace dos meses y me dio 100 mil bolívares esa misma caja ahora por los ladrones de la calle está en 120 mil y en cuanto lo vendemos nosotros teniendo nuestra ganancia del 20% para reponer la inversión y seguir produciendo y seguir comprando y seguir llevando 10 mil bolívares capitalismo versus socialismo ¿qué quiere usted? socialismo bolivariano solidario cristianismo lo mismo en la salud todo esto es muy importante todo esto es muy importante que nosotros lo reflexionemos no se trata solamente de declarar territorio barrio adentro 100% aquí les de un ejemplo me acaba de llamar un amigo se llama Ricardo como él dice la canción sí aquella canción es un amigo un buen amigo me acaba de llamar pues me mandó un mensaje el padre de Ricardo un hombre de unos 70 años necesitaba hacerse una tomografía hoy y se fue a una clínica privada en Caracas ¿ustedes saben cuánto le estaba cobrando? un millón doscientos mil bolívares ¡viva el capitalismo! se fue para el CDI de Chuao ¿y usted sabe cuánto pagó? nada lo que recibió fue amor se hizo su tomografía y ya tiene bueno sus recomendaciones para recuperar la salud salud al padre de Ricardo don Ricardo cada quien aquí tiene que definirse siempre ¿qué camino queremos recorrer? el camino de un país plagado de capitalismo de especulación de robo de desigualdad donde una minoría enriquecida saquea todo un país que trabaja o un país de productores de trabajadores de hombres de hombres y mujeres solidarias con sistemas de protección a través de la seguridad social y del sistema de misiones o grandes misiones ¿qué queremos? capitalismo o socialismo que cada quien se defina pues queremos ir por el camino de Cristo o por el camino del diablo del egoísmo y de la mezquindad queremos ir por el camino de Bolívar o por el camino de la colonia que se arrodilla frente al imperio en definitiva a cuatro años de la partida física del comandante Chávez nuestro pueblo tiene que definirse muy claramente quiere ir por la vía del legado Hugo Chávez o retroceder a la cuarta república que saqueó y destruyó este país que cada quien se defina que cada quien tome su decisión para seguir en batalla me dice Víctor Gaute para que ustedes vean el jefe de la misión cubana en Venezuela querido ex bigote camarada ustedes saben cuantos compañeros y compañeras compatriotas de Cuba profesionales de la salud médicos médicas vionalistas odontólogos yo lo llamo estomatólogos han pasado por Venezuela en estos 13 años de cooperación en el marco de la alianza bolivariana para los pueblos de nuestra América Alba 131.456 compatriotas cubanos desde aquí le mandamos nuestro saludo nuestro recuerdo y nuestro agradecimiento eterno Raúl a Raúl a Fidel en su memoria hay que hacer un gran esfuerzo siempre compañeros de Aragua seguimos en contacto con Aragua compañeros de Trujillo de Monagas de todo el país porque bueno ustedes saben que no solamente la batalla en Venezuela es cruda ruda a veces pero bueno nos va fortaleciendo ¿no? yo en estos días leí en unos cables internacionales quiero comentarlos con ustedes son las 6 27 minutos de esta tarde les traigo un masazo les traigo un video mientras Diosdado calienta el brazo ¿tienes brazo? ¿está fino? está fino yo lo que leí no lo creí yo dije esto es mentira era un cable internacional estábamos en pleno carnaval mientras nuestro pueblo andaba en emparrandado en carroza bailando compartiendo en familia en la playa en los ríos en las montañas yo leí la nota de unas declaraciones del presidente del Perú Pedro Pablo Kuczynski y yo dije esto no es verdad por muy de derecha por muy oligarca que sea Pedro Pablo Kuczynski por muy ciudadano estadounidense que sea esto no es verdad porque el cable internacional decía que el presidente del Perú en una conferencia en los Estados Unidos en la Universidad de Princeton con motivo de su visita a los Estados Unidos donde se reunió con el presidente Donald Trump había declarado que los latinoamericanos éramos algo así como unos perros echados en una alfombra y que no éramos un problema para los Estados Unidos salvo Venezuela algo así leí entonces yo dije no esto no puede ser cierto ningún latinoamericano jamás en la vida de verdad declararía esto nadie un europeo no declararía de los europeos que son unos perros arrastrados de ninguna forma no nunca lo declararía un estadounidense no declararía de su país de su región sobre eso yo digo no un latinoamericano no puede declarar esto nadie un asiático un africano entonces yo dije bueno consíganme el video para decir verdad y conseguí el video y lo más triste de todo porque es la primera vez que un presidente de la república de un país suramericano latinoamericano nuestro americano declara una barbaridad que ofende el gentilicio la historia la dignidad de toda América Latina y el Caribe es una barbaridad lo que ha declarado el presidente Pedro Pablo Kuczynski además lo declaró desde Estados Unidos en inglés yo quiero compartir con ustedes este video para que ustedes sientan lo mismo que sentí yo cuando lo vi ¿están preparados? ¿quieren ver el video? adelante video Estados Unidos se enfoca en aquellas áreas donde hay problemas en Medio Oriente y otras zonas del mundo no invierte mucho tiempo en América Latina porque es como un perro simpático que está durmiendo ahí en la alfombrita y no genera ningún problema pero en el caso de Venezuela es un gran problema hemos tenido una reunión de líderes latinoamericanos hace poco con el rey de España en Cartagena y yo le dije al ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela a la señora Delcy que su gobierno era insostenible y que tenía que dar un paso al costado y obviamente ella no lo recibió muy bien el gobierno actual de Venezuela no está dispuesto a recibir este tipo de ayuda pero en algún momento va a tener que aceptarlo porque la situación que están enfrentando ahorita no es sostenible tenemos que manejarnos con suantes de seda y mano dura tiene que haber una idea muy clara de lo que estamos tratando de lograr pero también tiene que ser presentado de una forma muy diplomática Estados Unidos tiene que tener un rol activo pero no hiperactivo yo creo que esa es la forma que nos va a permitir superar esta situación absolutamente inaudito lo que dice este presidente del Perú que América Latina es un perro echado ustedes habían visto alguna vez algún líder algún latinoamericano que dijera de nosotros mismos que somos unos perros echados que no somos tomados en cuenta por las élites de Estados Unidos porque estamos echados yo a nombre del pueblo venezolano y lo digo y me atrevo a nombre de toda América Latina y el Caribe le hago un llamado al presidente del Perú Pedro Pablo Kuczynski a que públicamente se retracte y rectifique estas declaraciones ofensivas para el gentilicio para el sentimiento latinoamericano y caribeño a nombre de la patria de Bolívar lo llamo a que reflexione lo que ha dicho lo que ha dicho es muy ofensivo muy ofensivo no podemos aceptarlo cualquiera puede decir bueno se le chispoteó como decía el chavo del 8 se le chispoteó no se le chispoteó lo dijo en inglés bien pensado él es ese grupo de gobernantes de la derecha que han llegado a algunos gobiernos por ahora en América Latina que piensan en nuestro pueblo que somos perros que somos despreciables y que hay que arrodillarse a las élites de los Estados Unidos ya cuando ellos se sientan frente al poder en Estados Unidos se sienten menos tienen complejo de inferioridad presidente Pedro Pablo Cucín que reflexione usted apenas acaba de llegar a la presidencia usted llegó con votos prestados que no eran de usted llegó por un sentimiento de repudio a a la referencia de lo que fue Fujimori en Perú llegó de carambola se llama eso en el billar ¿verdad? por carambola no llegó por fuerza propia tengo un poco de humildad y si tiene sabiduría errar es de humanos ¿verdad? dicen si cometí un error tiene una forma de enmendarlo yo le hago un llamado respetuoso nosotros que somos los hijos de Bolívar y de Sucre que fueron a Junín y Ayacucho a darle la libertad a Sudamérica entera le pedimos con humildad y con respeto que usted sí no lo tiene con Venezuela se lo decimos con dignidad rectifique porque usted ha ofendido el gentilicio de los latinoamericanos y caribeños y sobre esas ofensas vienen detrás quienes quieren dominarnos reconquistarnos engullirnos frente a la debilidad de gobernantes de derecha en América Latina que van a llamar y a tocar la puerta del imperio para entregar sus riquezas después lo que vienen es políticas de agresión que ya América Latina conoció en el siglo XX estamos en el siglo XXI yo espero y lo digo con humildad con deseo honesto de que el presidente Pedro Pablo Kuczynski le llegue este mensaje vea el video seguro ni lo ha visto se dé cuenta de la barrabasada que cometió contra nuestros gentilicios y más allá de las diferencias ideológicas que tenemos usted como hombre de derecha pro gringo y nosotros como bolivarianos hombres y mujeres de izquierda revolucionario más allá de las diferencias normales que puede haber en el campo de la política y la ideología usted dé un paso al frente de la rectificación porque además después dice América Latina es un perro echado dice ¿no? simpático gracioso salvo Venezuela que se porta mal señor Pedro Pablo Kuczynski anótelo allí Venezuela no es que se porta mal es que aquí estamos haciendo una revolución de independencia de dignidad en Bolívar y la vamos a seguir haciendo fíjense usted desde la llegada de la revolución presidente Toledo cuidado usted sigue los pasos de Toledo y termina preso ahí Toledo el mayor representante y aliado de la MUT ahora anda prófugo la justicia Alan García ¿dónde está Alan García? todo el que se mete con Venezuela se seca presidente Kuczynski coja mínimo compadre coja mínimo no se meta con Venezuela presidente Kuczynski Perú y Venezuela necesitan presidente que a pesar de sus diferencias políticas ideológicas nos hablemos nos comuniquemos nos respetemos yo le planteo que además en segundo lugar rectifique su política intervencionista equivocada sobre la revolución bolivariana y sobre nuestra república y más temprano que tarde podamos usted como presidente del Perú y yo como presidente de la república bolivariana de Venezuela hablarnos con respeto y cooperar para el desarrollo y el bienestar de los pueblos del Perú y de Venezuela ese es mi mejor deseo mi mayor voluntad y más temprano que tarde espero verlo es un error lo que cometió vamos a ver esa partecita seguro pasó muy rápido para que ustedes lo escuchan para que se ven puede ser que se le chispoteó un chiste malo pero ha sido muy ofensivo vamos a ver el video otra vez Estados Unidos se enfoca en aquellas áreas donde hay problemas en Medio Oriente y otras zonas del mundo no invierte mucho tiempo en América Latina porque es como un perro simpático que está durmiendo ahí en la alfombrita y no genera ningún problema pero en el caso de Venezuela es un gran problema un error garrafal ofensivo nunca creo creo yo me corregirán los historiadores Diosdado los historiadores podrán corregirlo en la historia de 200 años de república nunca nunca un presidente en funciones ni un líder de alguno de nuestros países había dicho que nuestros pueblos son perros echados Dios santo que tendrá en la mente gente que habla de esa forma ojalá por Cristo por nuestro señor Jesucristo nuestro redentor ojalá ojalá que el señor Pedro Pablo Kuczynski ratifique y nuestros pueblos sigan la senda de lo que somos pueblos de dignidad pueblos rebeldes pueblos de trabajo pueblos de valores que viva el Perú que vivan los libertadores que viva la unión de nuestro pueblo bueno hemos declarado tres estados Monagas Aragua y Trujilla de oriente para el centro del centro para el occidente a los andes recorriendo nuestra patria territorio barrio adentro salud 100% hoy estamos a 3 de marzo hasta el 16 de abril hay 33 días ¿verdad? 31 34 días porque este mes tiene 31 ¿qué dice el cincueñero? 31 días bueno nos hemos puesto meta 16 de abril teníamos hasta el 30 de junio pero yo la traje más acá hasta el 16 de abril meta 16 de abril debemos haber logrado e instalado territorio barrio adentro 100% en toda la república bolivariana de Venezuela en todos los estados incluyendo el distrito capital de Caracas salud ofensiva de la salud bueno llegó la hora de Monagas aprobado como dicen por ahí bueno llegó la hora de Monagas ¿verdad? ¿qué nos dice Diosdado Cabello Rondón y los mazazos? tú prometiste que tenías un mazazo lo que pasa presidente es que no, no yo no puedo no puedo hablar de estoy fuera de horario en verdad porque lo lo que ha dicho el presidente peruano es verdaderamente triste muy triste muy triste muy triste y usted como buen canciller del comandante Chávez seis años de canciller tiene todo la el trato para que este señor se sienta respetado pero bueno no debe extrañarnos nada porque él fue uno de los que criticó al candidato Trump y apenas ganó Trump que bueno es Trump cosas de la vida hablando de perros pero en verdad en verdad da mucha tristeza da mucha tristeza da mucha tristeza hoy nosotros tenemos muchas razones para celebrar el pueblo de Venezuela esto de tener barrio adentro en tres estados dos estados dos estados y para el 16 de abril tener todo el territorio nacional es una elección para esos gobiernos usted hablaba por ejemplo presidente de la educación yo nací en este pueblo me crié aquí en este pueblo cuánta gente dejó de estudiar porque no podía ir a maturía y estudiar cuánta gente de este pueblo no pudo estudiar porque aquí los cupos en el pedagógico o en la universidad ya estaban ubicados algunos tuvimos la suerte de irnos al centro porque si no no podíamos estudiar ahora cuánta gente hay que preguntar luego que el comandante Hugo Chávez trajo misión Robinson misión Rivas misión Sucre la Bolivariana y la UNEFA municipalizada cuánta gente ha podido estudiar gracias a la revolución eso está ahí muy sencillo compañero presidente hermano que estudiaron conmigo primaria estudiaron conmigo primaria yo me enteraba se graduó tal persona de abogado ahorita se graduó tal persona de médico está estudiando medicina integral comunitaria uno de verdad se siente orgulloso de ser parte de esta revolución y además de vivir los tiempos de Hugo Chávez lo que está ocurriendo en Venezuela ellos no lo van a decir presidente nosotros somos malos diciéndolo pero no porque seamos malos diciéndolo nos vamos a quedar callados no importa como sea hay que repetirlo vénganse para Venezuela para que vean un pueblo trabajando y para que vean un pueblo atendido por una revolución los masazos se los voy a deber porque voy a hablar voy a hablar voy a hablar no debo porque no tengo la experiencia diplomática para para decir pero uno se indigna de estas cosas bueno no estás obligado tampoco a ser diplomático tú eres diputado tienes el brazo libre uno uno se indigna tienes el brazo libre de la oposición presidente lanza lo que quieras lo que está ocurriendo voy a decir algunas cosas entonces conste lo que está ocurriendo es contra Venezuela él tiene razón cuando dice que nosotros no nos arrastramos ante nadie así es pero cuando dice eso comete un gravísimo error que yo no creo que es error sino que es adrede de pensar que toda Latinoamérica es como él arrastrado ante un gobierno ante un imperio este pueblo es digno váyase para Bolivia para que vea gente digna váyase para Perú váyase para Perú y vea cuánta gente lo está rechazando en este momento cuánta gente votó en Argentina por Macri y dice Macri voté por ti pero no me busques más nunca así es porque no te acompaño cuánta gente y cuántas manifestaciones hay por día en Brasil contra el golpista de Temer aquí hay un pueblo y uno debe decirlo con orgullo gracias Hugo Chávez gracias primero a Fidel y después al comandante Hugo Chávez que fueron las voces de los pueblos libres de América uno los escucha y uno tiene que sentirse presidente orgulloso orgulloso de ir en el camino correcto de estar de estar haciendo lo que corresponde a un pueblo digno nosotros quizás nos ha afectado mucho el tema petrolero es probable es probable que los ingresos hayan disminuido pero lo que sí estamos seguros es que la moral del pueblo venezolano no ha disminuido que la dignidad del pueblo venezolano no ha disminuido y cada problema nosotros lo vamos a enfrentar venga como venga y a ellos les va a costar mucho les va a costar mucho porque para ellos por ejemplo ese señor jamás pensará como latinoamericano porque él es ciudadano norteamericano ¿vale? recordemos ¿se acuerda presidente que en Bolivia también hubo un presidente que no hablaba español? Sánchez de Lozada correcto presidente que no hablaba español el Goni el Goni le decía este señor es ciudadano norteamericano no piensa como usted le pregunta a él quién es Antonio José de Sucre y le garantizo que no sabe quién es Antonio José de Sucre pero usted le pregunta quién es George Washington y se sabe la historia completa porque son así de arrastrados y no voy a decir de perros porque yo a los perros los quiero mucho a los perros nosotros los cuidamos en mi comando ya tenemos como 14 que hemos recogido de la calle y son nobles son nobles los perros en verdad son cariñosos el que le hace cariño a un perro recibe cariño el que le hace cariño a esta gente como es el presidente los muerde los muerde eso no llega a ese nivel disculpe presidente que estamos en su programa diplomático muy diplomático bueno es una jornada quiero darle un saludo desde aquí ya vamos para allá a los compatriotas de el furrial y del estado Monaga están en las puertas de este hospital que estamos inaugurando saludo ahí están desde temprano de las 9 de la mañana llegaron con su energía su alegría su saludo sus banderas sus gorras tricolores tricolores la gorra tricolor se acuerda que trataron de robarnos la oligarquía el primero que se puso una gorra tricolor en Venezuela ustedes saben cómo se llamó Hugo Chávez que reivindicó con su gorra y después vino un payasito patiquín peluconcito pelucón lechero lo llamabas tú que se la pasen pericopao a tratar de disfrazarse de patria cuando llevan por dentro la cipallería bueno agontaron lluvia ya vamos para allá de aquí salimos para allá darle un abrazo a todo ese pueblo que viva el pueblo de Monaga que viva el pueblo del furrial bueno para ir redondeando ya esta bonita jornada de viernes hoy viernes sábado chiquito estoy tomando café aquí ahí tenemos papelón con limón ¿quién quiere papelón con limón? aliñado o sin aliñar viernes en la noche viernes en la noche preoctavita mira preoctavita de carnaval están las fiestas patronales de los cumpleaños de Quevedo bueno aquí tenemos algunas decisiones interesantes importantes entre un conjunto de propuestas que me ha traído la compañera Yelitze Santaella el compañero diputado Diosdado Cabello a nombre del pueblo de Monagas conjunto de propuestas porque otras quedan ya en evaluación preaprobadas y seguramente en las jornadas de gobierno de calle que en las próximas semanas vamos a estar desarrollando recorriendo el país de punta a punta volveremos aquí a Monagas a seguir activando inversiones obras y recursos para el pueblo de Monagas y el pueblo de todo el país antes de ayer estábamos en Cumaná la próxima semana vamos a estar en el occidente y el centro del país bueno aquí está en primer lugar me han hecho una propuesta me están solicitando recursos para la rehabilitación integral y acondicionamiento del hospital universitario Manuel Núñez Tobar ubicado en Maturín para la adquisición de equipos de climatización de áreas críticas para el proyecto de ejecución de servicios de cuidados intermedios y posquirúrgicos así como adquisición de equipamiento necesario para las distintas áreas la ampliación del servicio de terapia intensiva la instalación de cometidas eléctricas tableros de distribución y todo el servicio eléctrico modernizado me están solicitando mil doscientos setenta y cinco millones de bolívares para la rehabilitación y acondicionamiento integral del hospital universitario Manuel Núñez Tobar aprobado querida gobernadora querido compañero Diosdado Cabello vamos a firmar el punto de cuenta pues aquí está y la doctora Antonieta Evelin Caporales aprobado aquí está fuente F C y inmediato inmediato gobernadora usted me está llamando si se retarda un segundo la transmisión de este recurso usted me llama directamente directo póngale la firma ahí es muy importante eso porque a veces ustedes pueden pensar no pobrecito Nicolás presidente ay tiene tantos problemas y lo voy a llamar para un problema más no que me estás obligado y mi obligación es resolver todos los problemas y asuntos que surjan en todos los estados del país porque si no lo hago yo y no lo hacemos nosotros ¿quién lo va a hacer? para eso estamos aquí para eso nos dejó Chávez para batallar para guerrear junto al pueblo bienvenido a los problemas para afrontarlos para encararlos para resolverlos bienvenido nadie se acostumbre cuando tiene un puesto de responsabilidad nadie se acostumbre ay hoy el día estuvo chévere porque no hubo problemas no asuman así hagan como los cadetes saquen pecho levanten la cara la frente adelante y vamos ¿dónde están los problemas? venga para acá ahorita cuando estábamos llegando Diosdado venía manejando perdón yo soy tan arriesgado que me vine con Diosdado manejando el carro para que ustedes vean los compromisos que tengo por la patria y cuando llegamos aquí cerca había muchas mujeres en toda la vía y yo bajé el vidrio y se acercaron todas ellas todas me entregaron una cartica eso es como una marca de la revolución bolivariana la cartica a todas con una sonrisa con amor y bueno después nos organizamos para resolver cada problema problemas de salud problemas de trabajo problemas de vivienda problemas de todo tipo para eso es que nosotros tenemos que ir a la búsqueda de los problemas de la cartica para convertir el problema en una solución en una esperanza así tenemos que actuar todos 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 pero digo todos los revolucionarios todas las revolucionarias los que tenemos responsabilidades por ejemplo aquí tenemos el doctor de joven doctor venezolano nacido el 6 de noviembre de 1977 en Maturín tiene 39 añitos médico cirujano especialista en salud pública el doctor Neomar Ramírez aquí está director del hospital aquí está un muchacho cirujano ¿verdad? director del hospital bueno ahora viene una escuela tú vas a vivir una escuela del trabajo de los problemas de los asuntos todos los días todos los días uno tiene un asunto dos, tres, cuatro que hay que atender y tú tienes que ir por todas las áreas a toda hora y tienen que contar con el apoyo de ustedes muchachas, muchachos trabajadores y trabajadoras del hospital médicos, médicas profesionales de la salud enfermeros, enfermeras un liderazgo de la salud que vaya al encuentro de los humanos y que mantenga este hospital en las condiciones que lo estamos entregando e inclusive en mejores condiciones eso sí no te puedes encerrar en tu oficina uno tiene que estar en la oficina para trabajar pensar recibir reuniones pero uno tiene que estar en la oficina si vas a trabajar diez horas dos horas en la oficina y ocho horas pateando compadre caminando punto y círculo un nuevo liderazgo ¿cuándo antes a un médico se le daba una responsabilidad como a ti jovencito aquí de Monagas en su propia tierra así que usted querida camarada Yelixel avanzadora usted está encima de estos recursos bueno le tienes a Dios dado que es el diputado del estado Monagas ¿no? pónganse intenso para que los recursos lleguen se apliquen convoquen al pueblo a cada obra que el pueblo mira meta el ojo contra la orilla social en segundo lugar me están solicitando dos mil dos mil veintidós millones de bolívares para culminar el proyecto del hospital de Aguasay municipio Aguasay la construcción de la sala de emergencia la sala de parto rayo X y todas las áreas administrativas ha aprobado los dos mil veintidós millones de bolívares para el hospital de Aguasay métele el acelerador camarada yo quiero venir a la inauguración de todas estas obras este mismo año año de levantamiento recuperación de victoria dos mil diecisiete año de esperanza año de consolidación revolucionaria igualmente en el campo de la educación me gusta mucho esto porque tenemos que estar atendiendo todo el tema de la salud de la educación me están solicitando recursos por el orden de los mil ciento treinta y tres millones de bolívares para la culminación de una hermosa obra que es el liceo bolivariano de la población del tropical municipio Punceres ha aprobado la culminación de las obras de este liceo para que muy pronto lo estemos entregando a la comunidad gobernadora y elice la avanzadora gobernadora y elice la avanzadora o no avanza claro que avanza la calle todos los días igualmente y elice me está solicitando recursos para una obra de infraestructura muy importante dos mil ochocientos cuarenta y un millones para culminar la construcción de la vialidad del segundo puente sobre el caño juanico en el municipio maturín ha aprobado esta obra inmediatamente ministro salazar col mira no le puse la fuente de los recursos al otro ha aprobado el puente que me comenta la vamos a explicarle a venezuela entera y al estado monaga estas obras que estamos aprobando camarada si bueno gracias presidente de verdad hoy cuando inauguramos este hospital este hospital tiene su historia precisamente primero en el nacimiento de la idea de chávez y después esto es producto de un gobierno de calle que usted realizó aquí en el estado monagas y a menos de año y medio se está entregando esta hermosa obra sirva de ejemplo pues en la eficiencia revolucionaria que tenemos que tener quienes tenemos responsabilidad de realizar y efectuar esta revolución por eso el pueblo de monaga agradece altamente todos estos recursos que van a ser bien aprovechados que van a ser bien utilizados que van a ser bien vigilados y yo invito al pueblo como usted dice a estar atento a cada centavo que usted está aprobando para el estado monaga y exigirle también a su gobernadora que sea eficiente en el ejercicio de la ejecución así es que se gobierna gracias de verdad presidente y de verdad cuente con el pueblo de monagas como usted lo ha dicho un pueblo guerrero un pueblo batallador y un pueblo que no se rinde junto a nuestro camarada Diosdado que yo sé que también es muy muy rudo intenso intenso y por eso nos tenemos que portar muy bien así debemos ser integrar el liderazgo colectivo de la revolución bolivariana liderazgo nacional liderazgo regional los liderazgos locales aprovecho para enviarle un gran saludo a todas las mujeres sobre todas las mujeres pero a los hombres también a esos líderes que se han constituido en el nuevo liderazgo de base de la revolución bolivariana y de Venezuela se trata de los jefes y las jefas de calle de los CLAP y de todas las comunidades un saludo desde aquí desde Monaga seguir el trabajo CLAP 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 bueno aquí entonces fíjense ustedes obras de salud hospitales liceos educación vialidad el puente y también aquí hay una obra muy importante para la juventud para los niños las niñas en el campo deportivo me están solicitando mil quinientos veinticinco millones de bolívares para la rehabilitación integral y yo diría inmediata de todo el polideportivo de Maturín y las áreas de piscina para ponerlos al servicio de nuestra familia de la juventud de los niños de las niñas aprobado de inmediato hay que pensar en todo esto en las canchas de paz en los polideportivos en el deporte solo solo esto es un masazo en positivo el presidente aprobó para acá para aquí en el furrial aquí mismo al lado una ciudad de la deportiva cultural que ya nosotros estamos terminando el diseño para presentarlo pero ya el presidente aprobó vamos a hacer aquí cancha vamos a hacer espacios culturales para la artesanía para el teatro una cancha de paz con la diferencia presidente que la cancha de paz esta vertical nosotros con todo el respeto aquí tenemos el suficiente terreno es mucho más barato construir plano porque tenemos el terreno inclusive para el mantenimiento posterior y bajaríamos los costos considerablemente pero la propuesta es integral es una cancha de paz pero de manera vertical horizontal horizontal porque tenemos el terreno suficiente correcto cúmplase excelente camarada ya saben pues hoy es viernes estamos jueves viernes sábado y domingo estamos en el mes de marzo mes de marzo marzo está cruzado de sentimientos muy especiales sentimientos profundos 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 próximo domingo se cumplen cuatro años de aquel día doloroso inolvidable como una punzada de una espada así que lo cruce a uno cuatro años ya que nos tocó recibir aquel golpe de la vida nunca estuvimos preparados para recibirlo acompañamos a nuestro comandante chávez en las buenas y en las malas en las maduras en las verdes siempre lo acompañamos con fe con amor y nos tocó vivir un momento muy difícil precisamente con el alto mando político de la revolución pero especialmente con Diosdado a los dos nos tocó vivir un momento único que queda en nuestros recuerdos en nuestra memoria cuando el comandante Chávez en diciembre 6 de diciembre regresó a Venezuela ya con la información de lo complejo y difícil de su situación aquellos momentos recuerda Diosdado conversando con él en la madrugada y luego todo lo que nos tocó vivir después de las operaciones y del dolor y de todo ese momento nunca nunca jamás a pesar de vivirlo tan tan cerca nunca jamás yo puedo decirlo hoy estuvimos preparados para perderlo nunca nunca y nos tocó junto al pueblo asumir aquel golpe una revolución con el impacto histórico de la revolución bolivariana del siglo 21 había perdido a su alma a su líder a su cerebro a su fuerza moral hay que ver el impacto histórico de una pérdida de estas características y podemos decir apenas empezando el tránsito de este siglo apenas empezando comandante chávez siempre lo dijo no soy yo es un pueblo y ya en el dolor de sus tratamientos en la campaña electoral heroica que hizo entre junio julio agosto septiembre del año 2012 fue a verle los ojos la cara a nuestro pueblo a decirle tú también eres chávez mujer venezolana tú también eres chávez joven venezolano tú también eres chávez hombre venezolano ¿cuántas veces nos lo dijo? tú también eres chávez militar venezolano profesional venezolano estudiante venezolano chávez fue sembrando valores fue sembrando una conciencia sembró un proyecto y cuatro años después habiendo pasado todo lo que hemos pasado habiendo resistido todos abrazados como hermanos y hermanas yo puedo decir valió la pena la siembra que hizo el comandante chávez de amor de conciencia y de valor aquí está el pueblo de venezuela de pie preparándose para nuevas batallas y sin ninguna duda con la certeza más grande chavista que yo pueda tener preparándose para nuevas victorias el mejor homenaje que a cuatro años le podemos dar al comandante chávez es continuar esta revolución bolivariana del siglo XXI unidos civiles unidos militares unidos como pueblo logrando motivar atraer aquel que puede estar descontento molesto confundido aquí están nuestras manos yo lo digo lo he venido diciendo últimamente solo nosotros podemos más nadie puede conducir este país sé lo que estoy diciendo que hubiera hecho un oligarca frente a una caída de 87% de los ingresos del país que hubieran hecho hubieran recortado y eliminado el plan de vivienda la gran misión que hizo el presidente golpista de Brasil Michel Temer al llegar al poder eliminó lo equivalente a la gran misión vivienda venezuela en Brasil inmediatamente congeló los salarios prohibió el aumento de salarios y pensiones por 20 años constitucionalmente eliminó el plan de salud barrio adentro que tenía otro nombre en Brasil eliminó todos los derechos sociales regularizó todo el entramado jurídico de protección de la clase obrera presidente golpista de Brasil héroe de la derecha venezolana líder de la derecha venezolana cuatro años demostrando que el comandante Chávez no aró en el mar sembró valores busquemos aquel o aquella compatriota que quizás se cansó de luchar y digámosle como lo decía la primera vente para conseguir la paz para conseguir la patria busquemos aquel que pueda estar descontento aquel que pueda estar molesto confundido y digámosle la verdad de lo que ha sido nuestro esfuerzo nuestro esfuerzo de todos estos años de cómo ha valido la pena mantener la integridad de la nación la unión del país resistir frente a los embates de cómo hemos defendido cada palmo del terreno de la igualdad social construido por el comandante Chávez y digo más aquellos patriotas que tienen conciencia aquellos revolucionarios y revolucionarias que están dispuestos a darlo todo por el destino de nuestro país ha llegado la hora de ir a buscar aquellos que lamentablemente nunca han comulgado con la revolución bolivariana ha llegado la hora de renovar los métodos de trabajo el discurso el mensaje la acción la forma de actuar ha llegado la hora de tender nuestra mano aquellos venezolanos y venezolanas que lamentablemente en algún momento fueron seguidores de la MUT de la oposición y están totalmente claros hoy de lo que ha significado el fraude de la derecha venezolana ha llegado la hora de buscarlos tocarles la puerta decirles vente para acá vale vente sácate el carnet de la patria e incorpórate al sistema de protección social y de revolución que se está dando en Venezuela abramos las compuertas de la revolución bolivariana para toda la gente honesta sincera que quiere ver al país prosperar y quiere ver la construcción de la estabilidad y el bienestar de todos y de todas ese es mi llamado a cuatro años de la partida del comandante Chávez mi llamado es a consolidar la unión nacional a consolidar la paz a consolidar la lucha de todos los venezolanos para consolidar el legado de quien ha sido y será por siempre el líder que fundó la democracia verdadera la democracia social y el socialismo en Venezuela Hugo Chávez Fría cuatro años de batalla cuatro años de victoria que viva Hugo Chávez Chávez vive independencia y patria socialista que viva la patria hasta la victoria siempre ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo parte la patria yo le quiero presentar en este momento directamente de Aragua y quiero que lo reciban con una bulla bien fuerte a los panas de la social machaca una isla y bueno una isla pero sin más pero sin más así venga y bueno una isla como y bueno una isla pero sin más yo quiero que en surrearte una bulla oh rimi paum 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 caminar el amor en la que voy a pagar para que la vise que tu amor que tu madre que solo tu es la verdad en el equipo como mi con caminando Y ya no es solo para que tú quieras Ustedes aquí levanta tu al ¡Ey! ¡Vamos! ¡Levanta mi al ¡Ey! ¡Y hazme llorar! ¡Como! ¡Y hazme llorar! ¡Como! ¡Levanta tu al ¡Ey! ¡Levanta mi al ¡Ey! ¡Y hazme llorar! ¡Curriar fuerte la bulla! ¡Rico! Vamos, esa gente aquí bailando ¡Esta es la siguiente herida! ¡Aquí mira más! ¡Qué rico es Julián! ¡Avera Julián! ¡No tengo chamita! ¡Ey! ¡Eso! Si fuera muy caídula Si fuera muy caídula ¡Pero sin mar! ¡Pero sin mar! Si fuera muy caídula Si fuera muy caídula ¡Pero sin mar! Pero sin mal ¡Levanta mi alma! ¡Ey! ¡Levanta mi alma! ¡Ey! ¡Yo sé llorar! ¡Cora todo un perro! ¡Ay, yo no estás aquí! ¡Venga! ¡Venga! ¡Gracias! 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 Aquí estamos, presidente, con el pueblo de Furreal. Diosdado, tu pueblo, una bulla pa' Diosdado. Vamos a ver si nos sabemos este coro. ¡Hey Furreal! Soy chavista y voy marchando, por la vida celebrando, y por siempre a Dios rogando, con el mazo dando. Soy chavista y voy marchando. Ok. Vamos a saltar esta tarima con Furreal con el tema del mazo dando pa' ¡Saltando Furreal! ¡Saltando Furreal! Aquí, 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 aquí. ¡Ajá! Tres años de la mano que es un pueblo, con el mal valido, con el mal pequeño, el trabajador que lucha por tus sueños, oh. ¡Yeah, yeah! Estamos felices pues lo hemos logrado, y a todas las guerras hemos superado. ¡Oh! Porque la paz es un legado ¡Vamos! ¡Furrián! ¡Chávez! Seguiría en el corazón del pueblo Porque el sueño de Hugo Chávez Es nuestro mismo sueño ¡Furrián, para arriba! Soy chavista y voy marchando Por la vida celebrando Y por siempre agarro ¡Con el mazo! ¡Vamos! Soy chavista y voy marchando Por la vida celebrando Y por siempre agarro ¡Furrián, con el mazo! ¡Uh! ¡Ah! ¡Aquí la colmita! ¡Uh! ¡Ah! Yo quiero ver el Furrián, la mano para arriba ¡Ey! ¡Los Patriotas! ¡Uh! ¡Ah! ¡Cómo! ¡Uh! ¡Ah! ¿El Furrián, la mano para arriba? ¡Uh! ¡Ah! Porque seguimos luchando, trabajándose Ahora vamos para arriba, saltando ¡Ah! ¡Vamos, Julián, los manitos! ¡Ajá! Aquí estamos haciendo revolución, la juventud potencia, la juventud de Venezuela Y eso dice así ¡Vamos, Julián! ¡Vamos, Julián! Porque el sueño de Hugo Chávez Es eso mismo, saltando por arriba Soy chavista y voy marchando Por la vida celebrando Y por siempre agarro Con el mazo Con el mazo ¡Vamos! ¡Vamos, Julián! Soy chavista y voy marchando Por la vida celebrando Y por siempre agarro Con el mazo ¡Vamos, Julián, los manitos! Con el mazo ¡Vamos, Julián, los manitos! ¡Uh! ¡Ah! Hermano, ¿qué pasó? ¡Uh! ¡Uh! ¡Ey! Porque soy Bolívar Chávez Joven es Bicentenario y viva la revolución ¡Oja! ¡Que viva Chávez! ¡Sí, señor! ¡El presidente obrero Está con nosotros ¡No nos hagas saltando! ¡Saltando! ¡No nos hagas salando! ¡Uh! ¡Así que viva Chávez! ¡Saltando! ¡Aplausos! Gracias Buenas noches, ¿CÓMO están todos y todos? Vamos a darle un aplauso a ustedes mismos porque aquí estamos de bien temprano en el día de hoy. Contento porque hoy estamos y a darle la bienvenida a nuestro hermano, el presidente Nicolás Maduro. ¡Saludos solidarios! ¡Los hermanos, los hermanos, los hermanos, los hermanos! A la compañera Silvia, aquí presente con nosotros. Hoy, presidente, es un sueño de muchos años. Hoy usted está entregándole al pueblo del Furrial y a las comunidades un hospital dotado para la atención y la satisfacción de las necesidades primarias, como en este caso la salud. Este espacio, presidente, se convierte a partir de este momento en un sitio para todos los furrialeños, la gente de la Candelaria, del Corozo, de Josepín, de Potrerito, de San Vicente, Pueblo Libre, la Cruz, el Tejero, Punta de Mata. Un esfuerzo, presidente, en revolución. Usted se comprometió en el gobierno de calle y hoy aquí está la obra cumplida, misión cumplida, misión cumplida, presidente. Y nosotros debemos decirlo, que así como esta obra se hizo con amor, con amor verdadero, así van a ser atendidos todos los venezolanos y venezolanas que vayan a ese centro de salud. ¡Con amor! ¡Amor con amor! Este pueblo bolivariano, este pueblo que es capaz de estar todo el día, que no hay agua, que no hay lluvia, que los detenga, hoy le decimos a Chávez, hoy le decimos a Felicia, misión cumplida, ¡que viva el comandante Chávez! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva Nicolás! ¡Que viva la patria! ¡Quiero que el presidente nos dé un saludo! ¡Que viva el furrial! ¡Que viva Monaga! ¡Que viva Oriente! Bueno, me siento muy alegre, contento, motivado por estar hoy aquí en el furrial cumpliendo con el compromiso asumido con el sistema de salud a nivel del Estado. Hemos declarado el Estado Monaga territorio barrio adentro 100%. Y tenemos que seguir construyendo el sistema de salud pública, perfeccionarlo, formar a los nuevos profesionales, de los muchachos aquí, ¿quién quiere estudiar medicina? Formar a los nuevos médicos, las nuevas médicas. Compañero Yelitza, le doy un saludo a la gobernadora, Yelitza Santaella. Yelitza, la avanzadora, es la gobernadora. En medio de la batalla que hemos dado, lo saben ustedes, del ataque y la agresión económica contra nuestro pueblo. No hemos perdido un día en batallar y trabajar, construir. Nosotros somos el pueblo constructor del futuro. Tenemos que asumirnos así, como pueblo constructor del futuro. Como pueblo garante de la independencia de nuestro país. O lo hacemos nosotros, por nuestra patria, o no lo hará nadie por nuestra patria. Esa es la filosofía, la idea central, la fuerza que nos mueve a nosotros. Hoy cuando llegué, un pastor me regaló este Cristo, fíjense. Un Cristo muy hermoso, el Jesús, el Redentor. Yo todos los días le pido a nuestro Dios, pero le pido a Jesús el Cristo, el Redentor, que me dé fuerzas para seguir, como hoy hemos hecho, avanzando en construir el sueño de nuestro Señor Jesucristo. Construir la igualdad y la felicidad para el pueblo de Venezuela. ¡Que viva Monaga! ¡Que viva la revolución balibariana! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva la patria! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Gracias, El Furrial! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Una fuerte bulla a nuestro presidente! Con esa alegría el pueblo revolucionario del estado Monagas recibió al presidente de la República Bolivariana de Venezuela y el diputado del bloque de la patria Diosdado Cabello una vez realizada la inauguración del hospital tipo 1 Doña Felicia Rondón de Cabello ubicado en la parroquia El Furrial del municipio Maturín. Bien amigos, con una inversión de 2.13 mil millones de bolívares este viernes el presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moro se inauguró el hospital Doña Felicia Rondón de Cabello ubicado en la parroquia El Furrial del estado Monagas. Igualmente el jefe de estado informaba que se alcanza la meta de 100% territorio barrio adentro los estados Monagas, Aragua y Trujillo. Finalmente el mandatario nacional aprobó diversos recursos para el estado Monagas para el área de salud, educación y vialidad. De esta manera despedimos el presente avance informativo. Continúen disfrutando de nuestra programación en breves minutos la emisión estelar de la noticia. No se lo pierdan.